Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. La conquista, el podcast sobre el descubrimiento, conquista y colonización de la América Hispana. Presentado por David Nievas para Bellumartis. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía a cargo de un proveedor una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puede decir nacido en el río. Anónimo, la vida en la feria de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Bueno, pues bienvenidos a este octavo episodio ya de La Conquista, ocho episodios, si veis ahí al pie del cañón, os está gustando, estamos recibiendo muy buenas críticas. Y bueno, estoy aquí de nuevo con Juan Molina. Buenas, Juan. Buenas noches, o mañana, según cuando veáis esto. Y bueno, como amenazamos, íbamos a partir el programa de Castilla en dos partes, ¿no? En la primera parte... Esta vez quiero añadir que no tengo sueño, así que va a ir bien. Ah, bien, bien. Así que la primera parte, ya si no la habéis escuchado, está justo antes de la que ha salido en la número 7, sobre Mesoamérica. Y va fundamentalmente sobre, bueno, una cuestión de contexto político, saber cómo el primitivo condado de Castilla se transforma en un reino o se transforma en una corona. Y luego se transforma en una de las potencias más fuertes de la península ibérica, ¿no? Y cómo es el proceso que llevó a la unificación con la corona de Aragón, la carina de Granada, etc. No lo vamos a volver a explicar. Nos remitimos a el programa correspondiente. Entonces, en este programa, hemos hecho aquí un esquema que espero que os interese. Y vamos a hacer un análisis un poco transversal y podríamos decir que de vida cotidiana, ¿no? Es un análisis social, tecnológico, agrícola y también eso de vida cotidiana, ¿no? Un poco, pues, hablaremos de cómo eran las casas, de las personas normales, de las personas de clase más alta, qué es lo que comían, qué muebles tenían, un poco cómo era el día a día de las personas, ¿no? En qué desayunaban, qué comían y tal, en qué solían trabajar, en cada una de las clases sociales, etc. Y, bueno, no se van a abordar, a lo mejor con profundidad, todos los temas. Porque, por ejemplo, hay algunas cosas de este estilo que hay que hacer algún programa monográfico. Por ejemplo, el de la vestimenta y la higiene. Pues, quiero a ver si invito a Consuelo Sam, que tiene un blog que se llama Opposite Incertum, que lo podéis buscar en Google. Y ella trataba mucho todos estos temas. Y, bueno, me gustaría sobre esas cosas hablar en un programa con ella, ¿no? Y luego también tenemos otros compañeros que nos hablarán en otros programas de la vestimenta, vida cotidiana, etc., etc., de pueblos, por ejemplo, los incas, los mexicas, los mayas, y otras muchas naciones y civilizaciones de la América precolombina y colombina. Y yo creo que, bueno, a mí personalmente estas cosas me gustan mucho, me resultan muy interesantes. Y espero que a vosotros también. Bueno, pues, Juan, si queréis, empezamos con lo típico que sale en los libros de texto de los chavales de la ESO, los que nos escucháis desde el otro lado del océano. La ESO es la secundaria, en español, la educación secundaria. Y, bueno, siempre sale en los libros el típico esquema de la pirámide social de lo que se llama el Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen es la sociedad que había antes de la sociedad liberal de la que nosotros descendemos, que se creó en el siglo XIX. Lo que había antes de la Revolución Francesa, de las revoluciones del siglo XIX, etc., etc., toda esa sociedad que se había heredado desde la Edad Media en Europa es lo que se llama, historiográficamente, el Antiguo Régimen. Entonces, bueno, vamos a hacer una pirámide social, pero va a ser una pirámide social con dos pelotas, ¿no? No va a ser la típica así, muy esquemática, que os dice, pues, el rey estaba arriba, y abajo los nobles, y luego el clero, no. Va a ser una cosa más exhaustiva, porque, bueno, sabemos que os gustan los datos, que os gustan, entre dos, de cosas que no conocéis, las curiosidades. Y, bueno, si hay una cosa compleja, compleja, bueno, me lo han dicho, por ejemplo, historiadores mexicanos y tal, y me preguntaban, oye, recomiéndame libros y manuales y tal, qué cosas que uséis ahí en España, porque la administración de la España imperial es muy compleja, y no solo es compleja en los virreinatos, sino que es compleja en la propia España, ¿vale? Sí, es que, es que, para que imaginaseis que entender que había un montón de leyes superpuestas y de un montón de elementos administrativos superpuestos, con lo cual tenemos que están las leyes del reino, y, bueno, luego los fueros de tal sitio, dentro de los fueros, pues las leyes de tal ciudad, y en esta ciudad se organizan así, pero en esta otra se organizan de otra, y tienen que, al final, compatibilizar todo, y, vamos, como se dice mal y pronto, era un cachondeo, culo. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en la justicia existía la justicia real, ¿vale? Que era, en primera instancia, la justicia genérica, y en última instancia, la persona del rey, era la, bueno, como el juez supremo. Estaba por encima, incluso, de los jueces de los tribunales supremos. Por debajo de él, como ya lo explicaremos, estaba la chastillería, etcétera, pero eso era también ley común. Pero había otra jurisdicción, que estaba el fuero eclesiástico, el fuero militar, el fuero de las órdenes militares, el fuero de la Inquisición, el fuero de los trabajadores de los gremios, el fuero de los nobles. O sea, ¿conocéis las típicas películas estas de Estados Unidos? Y estaba en unos policías locales, y llega un tío y dice, somos de la policía estatal. Y luego llega otro tío y dice, somos del FBI, ¿no? Y se pisan las competencias y el otro se queda con el caso del otro y tal. Pues aquí digamos que no se pisaban las competencias, se las apisonaban. Entonces, bueno, era un cacao, una cosa... Una de las cosas en las que más se notaba, como introducción así pequeña, era el tema de los impuestos. Pero cuando al rey se le ocurría hacer un impuesto y no decía, voy a cobrar un impuesto o tal, entonces salían los nobles, oye, pero a nosotros no nos cobres. Y salía la iglesia, a nosotros tampoco. Y los gremios, pues a nosotros tampoco. Entonces estaban todos, al final no se lo cobra nadie. ¿O qué puñetas? Al final, como siempre pasa, pues se lo cobraban a los de siempre. Eso es lo mismo que lo dan. Bien. En esta pirámide social, hipotética, vamos a empezar desde lo alto y vamos a terminar con lo más bajo, como se hace siempre. En lo más alto, pues, estaba la monarquía. Estaba el rey, las reinas, etc. Esta gente eran al mismo tiempo unipersonales, es decir, la persona del rey, la persona de la reina, la persona del infante tal, pero tanto el rey como la reina, como el heredero, como la infante, etc. etc., tenían unos conjuntos patrimoniales que se llamaban las casas. Ahí viene lo de la casa real. Entonces, pues, por ejemplo, dentro de la corte del rey Carlos, estaba la casa del rey, la casa de la reina, la casa del príncipe, si había heredero, y luego había otra casa más, que era la casa de Borgón. Estaba ahí, pues, por una cuestión ceremonial, ¿vale? Entonces, cada una de estas casas tenía que tener una serie de funcionarios, de criados, de personal, etc. El famoso señor mayordomo, que en esta época no era un tío que servía bebidas, el mayordomo era el que llevaba una casa. Que, de hecho, en un punto posterior, cuando os hablemos de las casas y de la gente que había en ellas, el último punto de ahí es de escribiros como era un palacio. Entonces, bueno, os haré un poco de todos esos personajes. Bueno, pues, ya sabéis, dentro de una casa nueva, real, que es la casa de Borgónia, que en principio, pues, había una unión matrimonial, ya sabéis, de Juana con Felipe, y la descendencia, que es el joven rey Carlos, estaba hablando en esta época de 1518, pues, bueno, él es rey, y, para una curiosidad, no sé si sabéis, los reyes en Europa, en aquella época, a principios del siglo XVI y finales del siglo XV, había muy pocos reyes que tuvieron el título de majestad. Normalmente se les decía altez, que, por ejemplo, en Inglaterra, el rey Enrique VIII, durante gran parte de su reinado, se le llamó Hegnes, o sea, no Majesties. Luego, bueno, él se separó y tal, se inventó su propia religión, con casi no... En fin, y ahí ya se arrojó el título este de majestad. Los reyes británicos se lo arrojaron a sí mismos, mientras que otros reyes en Europa consiguieron la concesión por parte del Papa. Los primeros fueron los reyes de Francia, que lo tuvieron desde el siglo XII o XIII, creo que fue, que al rey de Francia se le conocía como el rey cristianísimo y tenía el título de majestad. Y los reyes de España fueron los segundos en conseguirlo y fue en 1496, por una bula del Papa Borges, que le nombró... De casualidad, por cierto. Que fue cuando recibieron el título este famoso de los reyes católicos, ¿vale? Y pasaron a intitularse también como majestad. Y que hasta ese momento, tanto Fernando como Isabel, eran sus altezas los reyes, ¿vale? La curiosidad de esto es que lo de el rey católico no se quedó en los reyes católicos, que son los más famosos, sino que luego todos los reyes de España en lo sucesivo se les conocía como el rey católico porque tenían ese título, ¿vale? Aunque, bueno, no fuera tan popular como el de Fernando. Y cabe indicar que puede que simplemente ese título marcara mucho la política exterior castellana de los próximos 200 años. Porque católico implicaba, en cierta manera, protector del catolicismo. Entonces, en parte, el Papa era como ¡Eso sea el título, me tienes que proteger! Entonces, bueno, hay una... Os voy a contar una cosa que a mí me contaron en la carrera muy interesante. ¿Dónde surge la realeza en Europa? La realeza en Europa no os penséis que surge de los descendientes de los patricios romanos. No, no, no. Son una clase social nueva que surge cuando vienen estas invasiones de los pueblos de Europa del Este. Se conforma una nueva sociedad y en esa nueva sociedad en un periodo muy, muy temprano estamos hablando en torno a la caída de Roma se crean unas comunidades ¿vale? Que es lo que se llamaban esto lo ha investigado un italiano que se llama Francesco Cavalli Sporza que puede buscar sus libros por ahí y se produjeron lo que se llamaban los encastigamientos. Los encastigamientos pues eran poblaciones que estaban en lo alto de los cerros que tenían una muralla y lo que pasaba es que dentro del perímetro de esas murallas había unas instalaciones digamos que eran comunales y dentro de esas instalaciones comunales estaba el granero el molino la casa comunal que era una casa comunal de estilo germánico ¿vale? Entonces había un cacique allí como dicen los ingleses un chiftein ¿vale? un jefecillo y su familia y eran jefecillos no tanto por su linaje sino porque eran los dueños de ese cercado digamos y de esos medios de producción y las y las estancias comunes que servían a toda la gente que vivía allí y además cuando había algún problema pues la comunidad iba y se refugiaba dentro de de las murallas entonces con el paso del tiempo esta gente lo que va haciendo es que esa condición la van heredando de padres a hijos ¿vale? y de madres a hijas también en caso de ausencia de de heredero varón y se van convirtiendo en la nueva nobleza ¿no? y esa nobleza que gobierna en un determinado territorio etcétera pues hay un momento que ellos quieren imitar un poco al estilo del antiguo imperio romano etcétera etcétera y bueno hay caudillos de estos que son más poderosos que los otros ¿no? entonces pues en algunos reinos como por ejemplo el de Aragón hay una asamblea de caudillos y entonces entre los caudillos se escoge de forma interna interina a uno el que más sobresale y en otros casos se hace por imposición en plan de mi familia es la que más poder tiene tiene más tropas más territorios más recursos etcétera y pongo un lazo de vasallaje que aquí es cuando empieza el vasallaje que es descendiente del sistema que había en el imperio romano de los patronos y de y de los clientes que acaba de indicar que para que sepáis feudo viene del latín federar es decir hacer un trato en efectivamente entonces bueno así es como así es como se van configurando esa nueva nobleza esa nueva clase social pero eso en general son extranjeros o gente que bueno se mete dentro de ese nuevo sistema social y que en algunos casos muy contados eran gente bueno que descendía de gente poderosa romanizada y en otros casos no en otros casos era lo que los romanos llamaban barro ¿vale? entonces bueno eso con el paso del tiempo etcétera pues se va convirtiendo en ese sistema medieval que todo el mundo conocemos pero que bueno no se entiende de que también porque no solo había reinos sino que estos señores pues a veces tenían títulos de lo más diverso a veces no eran reyes simplemente nanconde marqueses etcétera el primer título los primeros títulos que surgen son los de duque que viene de la tradición de de Roma del dux de oriente y los los condes que son del imperio romano de occidente que viene del latín es decir comes que era bueno eran los encargados de vigilar un territorio determinado y sobre todo fronterizo en una primera instancia y una si hoy llamaríamos gobernadores militares si y bueno estos son los primeros títulos que van surgiendo luego van pasando otras cosas vamos pasando la etapa esta del imperio carolingio hay una transición de lo que se llama la alta edad media la baja edad media que se produce entre los siglos noveno y once y bueno esta sociedad pues se va cristalizando en estas cosas extrañas y multiformitas que os puede sonar más que es más medieval y ahí pues lo que pasa es que se van juntando un montón de tradiciones diferentes un montón de situaciones diferentes unos reinos se van incluyendo los unos y los otros y se van adaptando en cada uno de los reinos diferentes tipos sociales y tal de forma diferente de forma pues que por ejemplo en algunos reinos de Europa del Este como Polonia y lo que hay en Lituania etcétera y en los Kiev o sea en los Rus de la zona de Rusia que es más importante la Rus de Kiev pues por ejemplo en las casas sociales más numerosas que había eran lo que se llamaban los siervos que estaban por debajo de los campesinos libres estaban atados a la tierra y eso quería decir que no se podían mover libremente tenían que pedir permiso a su señor si querían ir de un sitio a otro y que bueno de hecho en Europa del Este fueron muy longevos y muy numerosos mientras que en Europa Occidental existieron también existieron por ejemplo aquí en Castilla durante un tiempo existieron en la corona de Aragón hasta el siglo XV en el que hubo un alzamiento y bueno ya el rey de la corona de Aragón lo que hizo fue quitar esa figura exceptuando unas partes muy muy concretas de lo que se llamaba la Cataluña Vieja que luego se perdió frente a Francia y prácticamente pues bueno veis que en unos reinos pasa de una manera y en otros reinos pasa de otra precisamente de lo que hablamos en el programa anterior fue en este momento cuando hubo una explosión de villas que una villa no es ni más ni menos que una población a la que el rey le concede soberanía es decir que no está bajo el mandato de ningún noble y por lo tanto no son siervos son villanos como los de los malos de los superhéroes si pero no no quiero decir que fueran muy malos bueno alguno habría pero vamos pero eso la mayoría era se llamaban así porque la gente que vivía en las villas bueno justo por debajo de los monarcas y de su mundo que otro día podíamos hablar de ellos en profundidad y de cómo era la casa de Borgoña y los palacios donde vivían las personas de los reyes concretos seguimos con el esquema y los siguientes surgen en una institución que se crea en 1920 que se llama los grandes de España son los nobles más más poderosos de de las coronas de Castilla Aragón y otros territorios y otros territorios de la península y eran en imitación de una gran nobleza que había en Francia que se llaman los pares del rey que bueno esta gente pues tenía una serie de prebendas muy curiosas eran muy cercanos al rey podían quitarse el sombrero en presencia del rey cosa que no podía hacer nadie podían llamarle primo al rey porque era como al contrario quitarse el sombrero era que podían dejárselo puesto en presencia de la ley ahí me he equivocado la gente tenía que quitárselo normalmente pero ellos se lo podían dejar puesto cierto y bueno cuando se crea la institución de la grandeza de España que la crea el rey Carlos en 1520 pues bueno se crea con una serie de nobles que dan una lista bastante esterrada lo que pasa es que con el paso del tiempo pues bueno eso se fue ampliando y esto se concedía como una gracia lo mismo que las órdenes de caballería que tenía el rey como la orden del toison de oro que era privativa de la casa de Borgoña y entonces se concedía a gente así muy selecta en la grandeza de 1520 por ejemplo había una serie de casas por ejemplo la casa de Pacheco era del marqués de Villena la casa de Teres Girón del conde de Ureña la casa de Aragón que era de los duques de Shegorbe y Villahermosa la casa de Borja con el duque de Gandía la casa de los Fork de Icardona todos estos nombres os sonarán la casa de Castro que era del conde de Lemos la casa de la Cerda que era del duque de Lerina Fergie de los más poderosos del reino como ahora explicaremos la casa de Córdoba del marqués de Prigo y el conde de Cabra la casa de Cueva etcétera y una serie de 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 casetas esto lo podéis ver en Wikipedia misma misma mente entonces en cada reino de Europa occidental había una gradación diferente de los títulos de Nobles de los que estaban los unos por encima de los otros por ejemplo en Aragón uno de los títulos más altos era el de Barón mientras que en Castilla era uno de los más bajos estaban como al revés y entonces bueno por eso es extraño todo esto porque en Castilla tradicionalmente habían pocos tipos de Nobles estaban los duques que eran los que tenían grandes unos grandes señoríos eran prácticamente como mini rayes por debajo de ellos estaban los condes y los pizcondes que esos inventan después luego estaban los marqueses ¿por qué se llamaban marqueses? porque cuando va avanzando la reconquista la llamada reconquista etcétera se van creando una zona dimitrofe con los musulmanes que se llaman marques las marques son las fronteras entonces el marqués era el noble encargado de defender la frontera ¿vale? lo que pasa es que luego la frontera como dice Abe Simpson yo estaba en la onda y luego la onda cambió y ahora la onda me resulta algo extraño pues los marqueses bueno ya se quedaron en territorios que no eran fronterizos para nada ¿vale? luego por debajo de los marqueses en 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 Castilla pues ya tenemos los vizcondes los varones y los señores de tierras ¿vale? porque por encima de los hidados estaban pues los llamados señores los señores eran señores de normalmente de una una villa o de un sitio así muy concreto no tenían ningún título aparte de ser señor de tanto podía ser señor de Albacete en ocasiones lo que sí tenían era pues a lo mejor prebendas reales para hacer alguna cosa pues yo qué sé podía ser corregidor o alguna cosa de esas pero eso no tenía que ver con su rango de nobleza efectivamente y bueno estos eran los que se llamaban los los nobles de título ¿vale? y los nobles de título también llamados nobles de sangre esta condición pues se podía obtener de dos maneras o se heredaba de padres a hijos que es lo más normal también se puede heredar de padres a hijas y de madres a hijas con una figura que era la de era como eso como un conjunto patrimonial lo mismo que las casas de los reyes pero que hacían los nobles entonces le ponían unas normativas a la hora de heredarlos ¿no? y se podían heredar de 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 varias maneras ¿no? se podían heredar por lo que se llamaba la primogenitura estricta que era el varón hijo mayor en ausencia de él el hermano si se había muerto en ausencia de él los sobrinos si había sobrinos si no había descendientes tenían que ser los colaterales tenían que ser los tíos si los tíos hermanos del tal habían muerto tenían que ser los hijos de los suaviches etcétera que bueno os puede sonar que la edad media esto era lo que se hacía pero lo que pasa es que la primogenitura estricta curiosamente se estilaba en los reinos de centro Europa y en sitios como Inglaterra y en Castilla era diferente en Castilla tú tu conjunto patrimonial podías decir como por ejemplo hizo un héroe de la guerra de Granada que se llamaba Hernán Pérez del Pulgar para heredar mis bienes tiene que ser así tiene que ser un hijo varón de la rama principal y tiene que llamarse exactamente como yo si no se llama Hernán Pérez del Pulgar no hereda entonces hay Hernán Pérez del Pulgar primero segundo tercero cuarto creo que hay en Jaquín pero es una es una burrada y también había conjuntos patrimoniales que se hacían para que las hijas heredaron y no y no se quedaba todo en el hijo mayor y en las grandes casas pues estaba el conjunto patrimonial principal pero luego a lo mejor la hermana mayor del 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 heredero pues tenía su propia herencia ¿vale? y en ese caso también se podía delegar algunos de los muchos títulos que tenía el padre para decir entre mis hijos va a quedar así el primogénito se va a quedar mi título de duque el título de marqués etcétera pero luego voy a dejar que mi hijo segundo se quede con el título de señor de no sé qué y mi hija se quede con el título de marquesa de no sé qué y señora de no sé cuánto y sus descendientes lo heredarán también pero por parte femenina o sea el título de marquesa de no sé qué a lo mejor se heredaba de mujer a mujer y no de hombre a hombre cosa muy curiosa y bueno eso es una cosa que pasa aquí en o pasaba aquí en en Castilla y que a los extranjeros le chocaban mucho que de hecho eso eso solo se cambió con la llegada de los borbones al poder ya en el siglo XVIII porque trajeron el sistema francés que dijeron qué mierdas es esto entonces bueno esta era la nobleza la nobleza pues ya sabe estaba exenta de muchos tributos que pagaban los mindundes como tú como yo no sé a lo mejor está escuchando a los marques y dice yo no o sea estaban exentos también al ser nobles de lo que se llaman los oficios viles que eran todos los trabajos anuales entonces bueno que más que exento diría que estaban obligados a no ejercerlos sí sí porque entonces bueno podrías perder la condición de noble incluso y bueno ¿a qué se dedicaba esta gente? pues si habéis visto Downton Abbey ¿qué hace la gente de Downton Abbey? se pasea caza conversa va a reuniones sociales y luego se reúne con el administrador de sus tierras y les dice ¿cómo van las piernas? ¿van bien? ¿van rentable? oye que quiero colocar un dinero en las minas de no sé qué y el administrador que era un señor así muy competente pues decía sí sí no sé qué ¿cuánto dinero quiere destinar? era que se encargaba de organizarlo todo para ver todo el mundo y y no solo eso si el administrador era muy muy competente le podía decir ese negocio que quiere usted hacer es una mierda lo que pasa es que en esta época todavía los nobles tenían unas cuantas cosas más que podían hacer por ejemplo si eran señores jurisdiccionales pues ellos tenían poderes como si fueran un mini rey entonces tenían poder no legislativo pero sí un poder ejecutivo en la en la zona se convertían en los jueces supremos de la zona correspondiente se convertían en los líderes militares para defender teóricamente esa zona si se lanzaba una milicia se supone que la milicia se organizaba en torno al conde de no sé qué o al marquete o al marquete no sé cuántos que era el capitán general que mandaba las fuerzas esas aunque fueran 500 gañones con palos, piedras y tres pingardas y tres rodelas que era lo más normal pues la milita pero decías que los manda el conde de no sé qué o sea el tío iba muy bien vestido con su armadura y tal y al lado tenía un montón de gañones que iban medio descamisados bueno esto era lo que se esperaba que hicieran los nobles de la época el gobernador que por ejemplo si me permites en lo de ser jueces es importante porque solían ser jueces plenos de sus posesiones es decir dentro de un ducado por ejemplo el duque casi podía hacer y deshacer a su antojo casi con limitaciones del rey pero tiene mucho poder por eso en esta época una cosa que se intenta es hacer muchas villas porque las villas son independientes de los señores con lo cual le restas poder al señor y lo gana el rey porque las villas solo dependen del rey que eso es una de las cosas que siempre hubo peleillas por ejemplo en el siglo XVI no era raro que viniera un señor que tenía un castillo allí en una villa pero la villa ya no era suya y decía es que yo soy el señor del castillo y esta villa era mía y los de la villa exacto era ahora vuestro solo el castillo entonces bueno se va configurando poco a poco una nobleza que cada vez tiene menos poder real más allá de la grande figura de los duques etcétera y cada vez más necesitan de los favores que vienen de la corte así tienen que llevar bien con el rey tienen que servir bien a la monarquía y entonces es cuando los nobles empiezan a convertirse en embajadores en capitanes generales de ejércitos de escuadras navales los mandan de gobernadores a los nuevos territorios por ejemplo el primer virrey que tiene la nueva España que es el virrey Antonio de Mendoza él descendía de los nobles que habían gobernado o que estaban gobernando la capitanía general del reino de Granada ¿vale? entonces bueno eran unos nobles que tenían cierto mando y tal y además estaban acostumbrados a lo que en la época se interpretaba gobernar sobre minorías étnicas y religiosas y entonces dijeron bueno esta gente que está acostumbrada a esto pues que vaya y gobierne a los indígenas que no habrá mucha diferencia según ellos lo conceptualizaban bueno pues este era un poco el mundo de la nobleza justo por debajo de la nobleza de título estaban bueno los nobles que no eran de título que por ejemplo los más famosos los más numerosos eran lo que se llamaban los hidalgos ¿por qué se llamaban hidalgos? porque eran hijos de alguien exacto y es lo que significa o sea porque al principio cuando surgió la figura y surgió pues eso durante la reconquista y tal en el castellano este primitivo casi el galico portugués y tal a los hidalgos se les llamaba hijo de algos o idealgos ¿qué quiere decir eso? hijos de alguien ¿no? entonces claro imaginémonos que un noble es muy prolífico y tiene diez hijos ¿no? pues uno o dos de ellos heredan títulos y el resto que son hidalgos porque son hijos del duque de no sé qué pero no tienen título ¿vale? entonces bueno la corona el reino se fue dando cuenta durante las operaciones militares contra las taifas y contra los califatos que fueron surgiendo como el almonávide los almohades y tal el sustrato de granadas etcétera etcétera que necesitaba militarmente una masa de gente que ocupara digamos los cuadros de mando medios que no fueran generales ni grandes comandantes y tal sino que fueran más bien los capitanes de la tropa y sobre todo en aquella época lo que hacía falta mucho era caballería que diera mucha caballería de tipo pesado o intermedio que fuera profesional entonces bueno gratificó la corona dio premios a la gente que podía costearse ese equipo militar ¿vale? y empezó a llamar los caballeros de cuantía que eran los caballeros que podían costear son caballos entonces pues bueno ya entraban dentro de la condición de caballero ¿vale? ¿qué pasa? que la figura de caballero en Castilla era así muy como dicen en 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 que no tenía un significado tan glorioso como en Centro Europa por ejemplo sí era como una profesión casi pero ya está no sí era una cosa de ser muy endeble ¿no? entonces bueno lo que sí existía con mucha fuerza era la cuestión del aire y de la guía ¿no? y eso se fue extendiendo y al final las dos cosas se equipararon aunque eran los caballeros y los hidrados se terminaron fusionando como digamos en una clase social bastante uniforme lo que pasa para que hagáis una idea de bueno de las necesidades que tenía la corona correspondiente o la casa real correspondiente de crear hidalgos que en la ley de las 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 obtenía esa hidalguía ¿no? por ejemplo en en la ley de las siete partidas dice hay dos maneras de llegar a la nobles dice por saber que mediante conocimiento o la práctica de arte o por lo que se llama por la bondad de las costumbes que esto podría ser por herencia ¿vale? o porque se destacaba militarmente entonces una apuesta del rey que en aquel momento sí nombraba caballeros con el nombre seleccionaba y tal entre los caballeros que mejor le servía, pues tú y Hidalgo porque te la ganaba entonces la nobleza se podía obtener según las siete partidas de cinco maneras, por concesión el rey te lo daba y de esta manera pues la concesión podía ser hereditaria o personal o sea, tú podías ser noble durante tu vida y tu hijo no lo heredaba o se podía heredar también se puede hacer mediante declaración que esto se hacía en lo que ahora explicaríamos que son las chancillerías que eran los tribunales superiores y en aquella época del siglo XIII tenían más atribuciones también de gobiernos una especie de cortes pues se hacían como por aclamación también se puede hacer por confirmación en plan de había un tipo que sus antepasados habían sido nobles de algún tipo pero bueno su nobleza se había diluido ya a lo largo de la generación pero él había hecho algún servicio a la corona entonces pues bueno se presentaba la chancillería y presentaba lo que se llama una ejecutoria de hidalguía y en la que se tiraba el moco como decimos aquí o sea y lo que hacía era presentar su linaje de forma así muy rebombante no yo es que desciendo de no sé qué y hemos sido siempre súper cristianos y hemos luchado por el rey etcétera etcétera lo ratificaron y dijeron sí, sí tu familia es noble y ahí pues por ejemplo había trucos como los hidalgos de solar conocidos que era que hubiera un inspector a la casa o la casona que describiremos qué son y veía a ver cómo era si era una casona antigua si tenía un blason en la puerta o en algún sitio visible que era de la familia y signos así externos que denotaran nobleza de preguntarle a la gente del lugar ¿esta gente quién es? ¿de quién defiende? ¿son nobles? ¿esta gente? ¿qué pasa? que muchas veces esto era una pantomima porque cogían y compraban una casa vieja contrataban a un picapedrero y les decía hazme un blason aquí y pícalo destruyelo un poco para que parezca súper antiguo y preparaban todo para cuando llegara el inspector correspondiente y luego al inspector correspondiente le daban un dinero que él decía sí, sí vosotros sois nobles de toda la vida bueno también se podía ser noble por reintegración que era bueno gente que hubiera perdido el estatus por alguna cosa algún castigo algún destierro o por restitución que era para bueno para algún agravio así muy significativo y entonces se les repara y bueno en general había dos tipos de hidalguía como he dicho la inmemorial o de sangre que se heredaba de padres a hijos y aquí bueno había distintos tipos de hidalgo lo que se llama hidalgo sin más que eran los más comunes los que se llaman hidalgo de solar conocido que son estos que os digo que tenían una casa solariega que también se pueden llamar hidalgo solariego también se interpretaba que los de solar conocido eran los que todos sus ascendientes sus padres sus abuelos y tal o las dos ramas habían sido hidalgo a su vez entonces se le llamaba hidalgo por los cuatro costados luego también estaban los hidalgos de ejecutoria que eran después de haber hecho un pleito con la chancillería y tal con esa ejecutoria de hidalguía pues se les se les proclamaban como como tales y luego un segundo grupo los hidalgos de privilegio que unos lo eran por méritos o servicios que podían ser de muchas clases y otros de privilegio eso quería decir que esta hidalguía no la obtenían sino que la compraban ellos directamente a la corona había un precio estipulado porque por ejemplo uno de los tipos de hidalgos se llamaba hidalgos de devengar 500 sueldos había una unidad de riqueza que se llamaba el sueldo ¿vale? que era lo mismo que el talento romano era un conjunto de de monedas así con un valor X y si tú dabas al reino de golpe y borrazo 500 sueldos pues ya eras hidalgo porque te lo nombraban así y luego como curiosidad de la y había varios hidalgos curiosos por ejemplo estaban los llamados por el cuerno que por ejemplo eran hidalguías que podían reconocerse a municipios enteros que la tenían perpetuamente a cambio de cierto tipo de obligación como guardar la zona militarmente ser centinero de un castillo etc y los del castillo cuando había algún aviso o algún ataque ya tocaban un cuerno en la edad media entonces eran hidalgos por el cuerno y luego estaban también los llamados hidalgos de gotera que eran los que se reconocían en un pueblo determinado de forma que si se iban de un pueblo a otro ya perdían la consideración o sea era hidalgo si tú residías en el pueblo X pero si te ibas a la corte ya no verás era una cosa muy loca y luego también cabe destacar que eso es una cosa nueva de esta época que empieza a pasar en este momento que es el soldado hidalgo porque hasta entonces tú eras un peón que ibas a la guerra y volvías siendo un peón pero a partir de ahora sobre todo a partir de la creación de los tercios que quedaba unos años pero ya entonces empezaba a pasar se empezó a considerar que el ser soldado ya te daba condición de nobleza aunque hubiera sido hijo de carreteros eso daba igual entonces si lograbas ser soldado pues cuando ya volvías a España o tal decías que yo soy soldado ya soy hidalgo era como una cosa no oficial pero oficiosa pero se respetaba y de hecho bueno había otra hidalguía oficiosa la más significativa era la que se llamaba los hidalgos de bragueto que era como una especie de 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 plus que se le daba a la a la a la natalidad lo mismo que hoy el cómputo este de familias numerosas que tenían descuentos y y todo eso entonces eran los los que tenían o 18 hijos e hijas en general o los que tenían más de 6 hijos varones entonces se suponía que ya habían aportado al reino un capital humano significativo y entonces recibían una serie de privilegios de esenciales que le equiparaban a los hidalgos de facto pero no juridicamente vale que ojo eso en Castilla era importante porque Castilla en esta época tenía un problema muy gordo de natalidad Castilla era posiblemente la región de Europa en esta época con menos crecimiento demográfico era un problema bastante gordo y que lastró mucho la política castellana pues siempre al final siempre faltaba gente eso es una frase famosa que decía que dijo el cardinal Richería del siglo XVII y dijo tanto aspiran los españoles al dominio mundial como se le impide el poco número que hay de ellos sí porque ya sabéis que Francia lo describimos en el podcast de Pavia era el reino de Europa Occidental más poblado y luego había pero se reproducían como conejos y luego había una cosa muy curiosa en el norte de la península lo que hoy día es el Paipaco entonces pues se llamaba el señorío de Vizcaya el reino de Navarra etcétera lo que se llamaban los la hidalguía universal en ciertos pueblos toda la gente que nacía cuando nacían los llevaban a una columna de piedra que había en las plazas de los pueblos que se llama rollo que es donde se hacían por ejemplo las ejecuciones las proclamaciones etcétera era como digamos el punto neurálgico sobre el cual se había creado la villa o la ciudad correspondiente que luego esa práctica se llevó al nuevo mundo la práctica de los rollos y de cuando se fundaba una ciudad nueva pues cogía lo primero que hacían era esta especie de pilar pues si tú llevabas a tu niño o niña bebé allí la ponías en la piedra la dejabas un rato y tal hacías una proclamación te la llevabas para tu casa y ya era hidalgo para el resto de su vida lo mismo que toda la gente que naciera y fuera natural de la villa de Tal pusiera serlo y de esa forma pues se creó el mito en el siglo de oro que es el 17 de estos vascongados que se decían entonces hidalgos que era muy frecuente verlos por ejemplo en pues en el mundo militar al mando de tropas en la marina en el país vasco pues siempre hubo mucha tradición naval y ya sabéis pesquera y de todo tipo y bueno estaban a decir de los castellanos estaban los los vascos estaban muy parados de sí mismos porque claro cuando ellos se bajaban al sur ellos eran nobles todos entonces cuanto más al sur se bajaban menos nobles habían o sea si tú ibas al lugar más recóndito de Andalucía lo más normal es que hubiera gente villana un montón que hubieran unos poquitos hidalgos y hubieran un señor en el pueblo entonces este tío llegaba y decía que soy hidalgo cuidado Pachi que soy hidalgo además llegaron a ocupar los vascuenses pues un tercio del tema de administración y todo eso porque como ya venían era como que se confiaba mucho en ellos y demostraban valor o se consideraba eso y se les tomaba muy en serio para los cargos públicos en casi todas partes como curiosidad en esta época en en Castilla que no sé si lo has puesto a la vista creo que no lo comento brevemente hay un movimiento cultural que se llama el pre-renacimiento en España que tiene muchos exponentes tanto en la música como en la literatura como en el arte etcétera ¿vale? y bueno parte de eso pues se cristalizaba en esa en esa obra literaria que aquí en España no se hacían leer en el instituto como en la Celestina en la Feria de Tormes etcétera etcétera pues en la Celestina cuando hay uno de los personajes que va así como muy chulo por la vida le dicen ya estáis basqueando y eso cuando lo leí me hizo mucha gracia porque es una referencia muy de este periodo que no la leen ni antes ni después bueno que más que cabe destacar que muchos vascos venían a Castilla a buscarse la vida y tal y muchos no sabían hablar castellano solo sabían hablar vasco que de eso también se ríe mucho mía este debe ser vasco por esa forma de hablar que tiene que no se le entiende voy a hacer un pequeño inciso para hablar de lo del periodo de nacimiento que me lo había dejado y ya lo liquidamos así un poco y para que los amigos del otro lado del océano pues sepan que si muy fascinantes son las sociedades de los mexicas de de los talascos de los los incas de los calusa etcétera etcétera pues en Castilla en aquella época había una expresión cultural también y había un gran desarrollo desde ya la edad media pues de la cultura más allá de lo que es la arquitectura y todo eso ¿no? se desarrolló en la música la poesía en la prosa etcétera entonces ese movimiento que se llama en esta época pre-renacimiento que abarca desde el reino de Juan II en 1405 empieza hasta el final del reino de los reyes católicos y el principio de Carlos I muchos dicen el dícalo primero ¿por qué no digo Carlos I? en la época se hacía Carlos V porque los reyes se los conocían por el título de de mayor abolengo que era el de mayor condición social porque el rey Carlos era majestad majestad era majestad porque era rey de romanos y luego emperador del sacro imperio y era majestad por ser rey de pan era el majestad majestad en el caso del rey Carlos lo que durante su vida se hacía era que le llamaban su cesaria majestad que era el César el emperador y además era majestad por ser rey de pan y además es importante eso ¿por qué Carlos V como dices él mismo firmaba siempre como el emperador no como el rey el emperador o sea nos está diciendo que le daba importancia pues bueno hablando un poco muy rápidamente de lo del prerenacimiento pues bueno en en la en la prosa destacaron géneros como la novela sentimental los libros de caballería tan famosos citados por el Quijote que estaban de moda en esta época con como Diego de San Pedro Juan Rodríguez del Padrón o Juan Flores se leían novelas de caballería internacionales ya sabéis el tirante blanco los florismartes había un 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 montón había unos cuantos que eran muy muy famosos y luego esto era como el que le gusta el manga exacto el manga bueno y luego el 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 de menor calidad pues con la novela de caballería vas a ver si tú te puedes leer las las sergas de Flavia que era un peceler y luego el caballero no sé qué que lo escribía Perico de los palotes que era como como bueno una novela de segunda categoría que va un poco a rastro precisamente como curiosidad si habéis leído el Quijote la parte en la que queman los libros de Alonso Quijano porque le habían vuelto loco porque son todos libros de caballerías es una conversación de frikis hablando de qué libros hay que quemar y qué no o sea cuáles son los malos y cuáles son los buenos y es una conversación de frikis estoy diciendo ah porque es que este va de tal y cual no pero si este es una mierda el mejor es el amavis de Gaula el amavis no hay que quemarlo hombre y el tirante el blanco tampoco no me tires Gans porque Gans es muy bueno y el otro pero Gans es una mierda a mí lo que me gusta es lo lo vecina es una cosa así pero de la época luego pues bueno hubo otros géneros como la prosa didáctica donde destacó Diego de Valera otros autores como Álvaro Luna Juan Rodríguez del Padrón luego tenemos la tradición esta del libro del buen amor que es anterior de bueno una serie de novelas eclesiásticos picantonas y diréis vosotros ¿y eso por qué? expliquemos los los rancos eclesiásticos y tal veis que había gente con vocación y luego había gente pues que se metía en el clero y que se dedicaba a vivir la vida muy bien ¿vale? y luego pues aparecen las grandes obras de la literatura ya hemos hablado de la Celestina de Fernando de Rojas y bueno se va abriendo la vía en ese sentido hace lo que va a ser una prosa cada vez más bueno más apuntalada más el gusto de la gente os preguntaréis en esta época ya creo que hablaremos un poco de la imprenta habría imprenta ¿vale? pero los libros eran muy caros los libros eran muy caros las tiradas de libros no eran muy numerosas entonces había un fenómeno súper curioso que eran las sociedades de gente que compartía libros entonces quedaban en sitios como los molinos o casas particulares o así lugares que eran digamos de reunión ¿vale? donde la gente se podía conocer o reunir la una a la otra fuera de la iglesia y sitios así podían hablar de los temas que a ellos les interesaban mientras el molino estaba funcionando pues estaban oye te has leído el Florismarte de no sé qué ah pues ese no lo tengo ah pues te lo presto y tú tienes el Florilegio de no sé qué de la vida de no sé qué sí ah tío pues déjame que me incluso 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 era muy común lo del típico tío que sabía leer pero sus amigos no y también les gustaba a los amigos la novela y entonces él la leía a los otros que se juntaban cada día vamos a leer dos capítulos y se los leía él en voz alta como había mucha gente que era iletrada o analfabeta según fuera el caso pues había en comunidades gente que llegaba un tipo de fuera y les decía pero tú sabes leer tú sabes leer escribir y tal dice sí sí pues mira te vamos a pagar unas moneditas y aquí en la plaza del pueblo nos vamos a juntar todo el mundo como si fuera al cine y la novela esta que todo el mundo dice que es tan buena y tal por favor lénos de la novela exacto estaban sentados los abuelos los padres los niños todos en la plaza no sé qué y el tipo este que sería el licenciado Valdés leyéndoles el lazarillo vale pero bueno era un fenómeno muy curioso que además eso al final tuvo mucho mucho predicamento el saber leer y escribir en esta época en Castilla de tal forma que en menos de un siglo ya empezó ya en esta época en el 1520 empezó a darse mucho pero en menos de un siglo Castilla se convirtió en una de las regiones de Europa con más con más gente alfabetizada que eso no se suele decir pero España fue una de las zonas más alfabetizadas de Europa en esta época que curiosamente se perdió la alfabetización en el siglo XVIII porque con la llegada de los Borbones se dijo hay y se decía así hay demasiada gente que sabe leer y escribir entonces se indujo a que la gente se iletrara a propósito a partir del siglo XVIII como curiosidad y no volvió a ver ese nivel de de alfabetización hasta el siglo XIX finales y todavía no se llegó a como estaba en el siglo XVI XVII bueno para los que creéis que la historia es una progresión continua de menos a más pues ya estáis viendo que no es eso hay cosas que suben y bajan etcétera bueno terminando lo del pre-renacimiento pues citándonos nombres más en poesía había tres grupos de lírica estaba la épica la lírica prácticamente dicha y la poesía satirica y bueno la poesía épica podía ser popular o culta dentro de la popular estaba lo que se llamaba el romancero que venía una colección de poesías ya heredadas desde el periodo medieval y la culta pues eran poesías más modernas que habían escrito autores como Juan de Mina o el Marqués de Santillán y bueno hay varias corrientes en cada una por ejemplo dentro de de la lírica hay dos corrientes la de alegorías que veo un poco de de Dante de este autor italiano donde hay autores como Diego de Burgos Juan de Mena o Inigo López de Mendoza Marqués de Santillán y luego está lo que se llama la lírica cancioneril donde destacan autores como Jorge Manrique que se leía muchísimo en la época y también Gómez de Manrique también hubo ciertos desarrollos en el teatro y en la música y aquí pues destacaron gente por ejemplo como Gil Vicente que era un dramaturgo portugués Lucas Fernández también Gómez Manrique este escritor que también incursionaba en el teatro y luego tenemos uno de los grandes si en el siglo XIII hubo un bueno en el siglo XII XI entre el XI y el XIII hubo lo que se llama la explosión de los trovadores que eran gente malota que iba de pueblo en pueblo y se buscaba problemas y seducía y era gente así de vida y tal pues en esta época empezamos a tener los músicos que son celebrities que las invitan a los palacios y todo eso y entre ellos hay un tipo que se llamaba no sabemos si era francés realmente que se llamaba Juan de Fermosell y todo el mundo le llamaba Juan de Lencina y Juan de Lencina era como como el Maluma de la época era como Dios es que si no escuchas a este tío es que no no crees nadie y bueno hay un hay un conjunto de 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 música que se llama el cancionero de Uxala que son músicas de final del siglo XV y de la primera mitad del XVI y ahí tenéis un montón de autores que en esta época en España pues se escuchaban y componían etcétera etcétera y por ejemplo pues hay nombres como Juan Vázquez Bartolomeo de Cáceres Mateo Flecha el Viejo Juan de Lencina uno que se llama Antonio de la Torre que escribe este canción que me gusta mucho que se llama Danza Alto de la España y luego un montón de gente que bueno hacía su música y tal pero no es tan conocida y no se sabe qué son o no firmaron sus obras y se lo conoce como Anónimo que es el autor más longevo de la historia tal Anónimo es el que más cosas ha escrito ha hecho siempre bueno pues después de este primer desinciso sobre el pre-renocimiento seguimos con la con la jerarquía social por debajo de los hidados había otros que estaban por encima del pueblo llano por la rama secular por así decirlo la rama laica gente que no era de de la iglesia que eran los caballeros de órdenes militares queríamos hablar un poco de ellos en otros en otros programas que ya empiezan a dejar de ser realmente caballeros de órdenes militares que defendían fronteras y muchos otros musulmanes etcétera etcétera y ya simplemente pues se van convirtiendo en de hecho la única orden de caballería que sigue ejerciendo como tal es la orden de San Juan también llamada Quitalarios los caballeros de los caballeros de Malta porque en esta época en partir de 1520 pierden la isla de Rodas y el emperador acá Carlos V el rey les concede la isla de Malta a partir de 1535 que es donde se asentó y ya os hablamos de los caballeros de Malta en otro podcast si no lo conocéis pues he escuchado en otros podcast exactamente sí los caballeros de órdenes militares pues eso ya sabéis era una cosa que tanto que se podía heredar en esta época de padres a hijos de padre caballeros de Santiago tú eres caballeros de 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 Santiago no porque se le hagan a la per se sino porque era muy fácil tú estabas dentro de la orden entonces tenías a tus hijos y tal como pasaba con la familia de los alvarados y entonces pues como tú tenías mano en el consejo de la orden te decías a mi hijo vételo colocando ya dentro del organismo de la orden y como esto era igual que los Simpsons que para ser cantero tenías que ser hijo de cantero pues si eres hijo de cantero bien y si venías de fuera pues ya era más complicado ¿verdad? no obstante los reyes pues tenían facultad de dar lo que se llaman los hábitos en las órdenes militares que sabes que en España principalmente estaba Santiago Alcántara y porque si Alcántara pero si me dejas un momento es que eso fue una gran jugada de Fernando el Católico porque antes digamos que el gran maestro de la orden pues era un noble que lo elegían en cada momento la orden y tal el maestro de Santiago aseguraba uno el de Católico para uno el de Montesa era otro pero Fernando consiguió el tío ser gran maestro de todas las órdenes él y ya desde entonces ah yo doy los hábitos ya soy el gran maestro pero el que elegía otro no soy el rey es para siempre efectivamente entonces ya bueno el gran maestro siempre fue el rey de España y que en esta época ya se empieza a decir así se empieza a decir rey de España ¿por qué? porque como era de la corona unificada etcétera y ya la gente desde la edad al territorio en general de la península llamaba España pues ojo incluido Portugal Portugal era parte de España para la gente de entonces incluido Portugal sí pues cuando los los castellanos los aragoneses los navarros iban fuera y tal estaban en Italia eso ya lo sabéis os lo hemos comentado la gente decía esos son españoles entonces ellos mismos se empezaron una pues lo seremos y empezaron a usar esa esa voz para para designarse a sí sobre las órdenes militares bueno no me voy a extender mucho más porque hemos hablado de ella en otro podcast antes de meternos en la jerarquía eclesiástica pues que sepáis que dentro de los llamados villanos o la gente del común había una clase que estaba por encima de los demás que era lo que se llamaban los burgueses los terratenientes la gente que tenía dinero ¿vale? realmente digamos el que tenía el poder práctico tengo dinero tengo poder efectivamente entonces cuando se convocaban las llamadas cortes que eran una representación de todos los estamentos de la sociedad estaban los nobles estaban el clero estaba y también estaba lo que se llamaba el brazo común ¿no? y dentro del brazo común no vais a creer que estaban los cabreros los picapedreros los mozos de cordel no estaba esta gente que tenía dinero ¿vale? y que realmente a ojos de todo el mundo esta gente era como los nobles vivían como tales lo que pasa es que no tenían el título y durante mucho tiempo su gran aspiración a lo largo de los siglos fue detectar con una con una verrapaz aquella familia noble que estaba con unos problemas financieros importantes pero que tenía unos títulos muy suculentos entonces cogían y decían pues voy a casar a mi hija o a mi hijo con tu heredero o heredero yo te pongo el dinero y los descendientes de esta pareja que van a ser ya de nuestra familia en común pues son nobles y de esa forma ennoblezco a mi familia esto es lo que en la época se llamaba un matrimonio morganático que venía del mito artúrico de morgana de fe entonces bueno se interpretaba por parte de los nobles que era rebajar un poco su estatus porque lo óptimo era casarse entre nobles porque si te casabas entre nobles no solo ganabas dinero sino que ganabas derechos sucesorios ganabas rentas ganabas territorios etcétera y por eso bueno los reyes que eran los más nobles de los nobles hacían esto y se casaban con otros monarcas o con nobles o sea con descendientes de familias nobles muy poderosas ¿vale? pero como digo a veces los nobles estaban así en blanca y lo que necesitaban era ganar y entonces pues hacían esta clase de uniones con los llamados burgueses ¿por qué se llaman burgueses? son gente que vive en los burgos en las ciudades ¿vale? no es porque coman mucho queso de burgos chiste el día bueno nos vamos a meter ahora un poco con la jerarquía eclesiástica antes de seguir con con lo que es el organigrama de cómo era la administración civil y ya terminando con la gente normal y corriendo muy interesante la jerarquía eclesiástica por cierto porque seguro que hasta mucha gente española que nos esté oyendo no sabe no tiene ni idea entonces está muy bien nosotros ahora en ciertos países hay algunos que son más confesionales y otros más confesionales una cosa es la iglesia no la iglesia el clero ojo porque lo mismo que haciendo somos todos la iglesia eran todos los cristianos ¿vale? o sea todo el conjunto de los fieles cristianos son la iglesia cristiana entonces el clero son los sacerdotes los administradores del culto ¿vale? lo que pasa es que en aquella época las dos cosas se mezclaban entonces tú podías tener un puesto en el funcionariado real o podías ser un señor de tierras etcétera etcétera y eras eclesiástico o de hecho podías ser señor de no sé qué o administrador o juez de no sé qué precisamente porque eras del alto clero porque tenían esas facultades y esas prerrogativas y de hecho bueno desde tiempos de la caída del imperio romano porque el clero sobrevive a la destrucción del imperio romano y sobrevive porque es fútil porque es un mecanismo administrativo brutal estaba en todos los pueblos en todas las villas en todas las comarcas en el lugar más recóndito había un fraile había un sacerdote había un administrador eclesiástico entonces a la hora del poder real hacer cumplir sus medidas si tú creas que un edicto se conociera en el villorrio más pequeño de Castilla en vez de mandar hasta allí una comitiva con 15 tipos mandabas una carta si la mandabas al al cura párroco del sitio y le decías que tienes que decir esto en misa y él decía por cierto aparte de esta lectura que he hecho que sepa es que ha salido una ley nueva que dice tal cosa precisamente hace poco vi en Belmonte en la colegiata de Belmonte que yo voy mucho por ahí pues unos documentos antiguos que uno de ellos era muy bueno porque era de no me acuerdo que Rey Borbón mandaba una carta a todos los párrocos de todas las iglesias de España para que ese párroco le hiciera un mapa del municipio y lo enviara para hacer un super mapa de España ejemplo de cómo se usaba eso efectivamente es una cosa muy útil entonces bueno en la cúspida del poder del clero pues había varios lo que yo catalogaría como super obispos y bueno eran una serie de títulos de dignidades que se concedían a bueno un grupo muy selecto de personas que estaban en la influencia del papa del romano en el caso de los territorios que estaban fuera de la península itálica a veces se nombraba un cardenal a un obispo una persona así con un con un rango muy alto se le nombra con un cio papal eso quiere decir que anunciaba la palabra del papa era como su embajador vale luego estaban ya sabéis que dentro de los estados pontificios había un órgano colegiado que gobernaba junto al papa que era el cardenal entonces de entre aquellas personas de principales familias italianas de forza los colonas etcétera gente así de familias muy importantes de toda la Europa occidental se nombraban aquellos que habían seguido la carrera eclesiástica como cardenal que se llamaban los príncipes de la iglesia entonces realmente lo curioso de este tema es que para ser cardenal no había que haber sido obispo previamente ni nada de eso a veces se podía nombrar y era simplemente cogían a un tipo de la familia de tal y decían uy te queremos nombrar cardenal entonces hacían un paso previo muy estúpido que era que lo nombraban tonsurado que era el rango más bajo del clero secular y ya directamente de tonsurado pasaba a ser cardenal porque era la familia más importante y luego están los que como decimos aquí en España los que cardenal y los que se llamaban la zona pues los que cardenal los que realmente estaban ejerciendo una postura político social administrativa religiosa muy importante eran los los obispos los obispos desde la época del vamos de la antigüedad de los días son a cabeza de una determinada congregación de una diócesa entonces bueno había en Castilla y en otros sitios una especie de supraobispos que estaban por encima de los obispos ordinarios que se llaman los arzobispos había muy pocos en España estaba el arzobispo de Granada estaba el de arzobispo de Sevilla estaba el de Toledo en la corona de Aragona había el de Tarragona y no me acuerdo pero había muy poquito ¿siguen existiendo? sí, sí siguen existiendo como dicen por ahí y esa gente lo que se encargaba de administrar era una lo que se llamaba una archidiocese de un territorio muy extenso por debajo de ellos pues estaban los obispos y dentro de los obispos había un montón de clase están por ejemplo los llamados arzobispos metropolitanos eso quería decir que residían en la metrópolis que era cabeza de la diócesis correspondiente ¿vale? luego estaban los ordinarios que eran bueno podían residir o no en la cabeza de de la de la diócesis correspondiente fuera metrópolis no fuera metrópolis pero bueno eran los más normales y luego había otro tipo otros tipos ¿no? por ejemplo estaban los obispos auxiliares que ayudaban a los ordinarios esto se les llamaba a veces obispos del anillo ¿y por qué decían eso? porque los obispos normales llevaban una cruz pectoral de oro en el pecho esto que veis en las series en las películas y tal que sale un fraile con una cruz de madera así gigantesca en el pecho eso es una gilipollez eso nunca se ha hecho en la historia la cruz pectoral en el clero católico quiere decir que tú eres el responsable de una comunidad religiosa eso solo se lo ponían los obispos los cardenales y en el caso de la como ahora lo comentaré de la orden religiosa los abades guardianes etcétera que son los que llevan los monasterios abadías conventos que hay conventos masculinos no se hay femeninos porque ciertas órdenes como las órdenes menores como son los franciscanos los dominicos y tal ellos tienen conventos ¿vale? no tienen monasterios porque no son monjes ojo ahí aquí entramos en una cosa muy fina más tipos de obispos obispo cualjutor que ayudaba al ordinario en el gobierno de la diócesis electo se llamaba ser que únicamente tenía nombramiento por parte del rey y que no estaba consagrado todavía ni confirmado por el papa porque los obispos tenían que ir a que los consagrara el papa ¿vale? sí porque hay que recordar que ahora hay separación de iglesia y estado pero entonces no entonces el rey muchas veces decía pues yo quiero poner a este de obispo y el papa podía decir pues yo no quiero que pongas a ese y pasaba muchas veces con el paso del tiempo unas prevenas que iban dando los papas a los reyes eran lo que se llamaban las boletas y las boletas eran unos papeles y cuando quedaba una serie vacía entonces el rey correspondiente le mandaba una lista o llamada terna en la que había una serie de nombres de gente que podía ser nombrados obispos y entonces el primero de la lista colocaban el que el rey correspondiente quería más que estuviera en ese puesto y así el segundo el tercero y se consideraba muy grosero y podía causar unas tirantezas muy fuertes entre la santa sede y el reino correspondiente si el papa no escogía a uno de los tres primeros de la lista y si no escogía a alguien que estaba en la lista el cabreo podía ser mayúsculo en plan de ¿qué estás pidiendo? Más tipos de obispos el preconizado aquellos que habían sido nombrados pero no habían sido ordenados de mayores eso que es los sacerdotes pueden dar las órdenes menores que son por ejemplo casar enterrar a la gente bautizar eso lo puede hacer cualquier fiel no tiene por qué hacerlo ningún ordenado pero no pueden hacer cierto tipo de consagraciones mayores que eso solo lo pueden hacer los obispos porque eran interpretados como los supersacerdotes eran los sacerdotes plenas por ejemplo las excomunidas nivel 40 solo podían hacerlas los obispos no podían hacerlas los sacerdotes más tipos de obispos el regionario era el que no tenía una silla episcopal asignada e iba a ejercer su ministerio a diferentes lugares en virtud de las necesidades luego el sujadanía que eran con una especie de sub obispos que había en archidiócesis y luego otros como por ejemplo el obispo titular que estaba a cargo de una diócesis que en el pasado fue normal pero que únicamente existía a título nominal porque ya esa ciudad había desaparecido o ese territorio se había perdido y de hecho si ese territorio se había perdido a manos de gente de otras religiones que lo han considerado infiel y tal se le podía nombrar a un tipo de forma honorífica obispo impartibus infidelibus que quería decir en territorio infiel o sea tú a lo mejor eras obispo de Alejandría impartibus infidelium porque ahí estaban los mabelucos y tú nunca habías pisado tu sede ni habías ejercido ni nada de eso simplemente era un título muy chulo que te daba la iglesia bueno sí bueno por debajo de los obispos había una serie de de cargos por ejemplo estaban los reales que eran los encargados de una jurisdicción eclesiástica que estaba por debajo de la diócesis los arciprestes que eran una especie de sacerdotes visitadores con mando sobre los otros sacerdotes que iban de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad visitando parroquias digamos que eran una especie de inspectores eclesiásticos sí era como un inspector eclesiástico y luego ya sabes que dentro de las de las de las de las catedrales había un órgano unos órganos colegiados al frente de ese órgano colegiado que eran las canongías estaba el deán pero los colegiados eran una serie de eclesiásticos que se llaman canónicos que que bueno no confundir con la planta esta que hoy nos comemos en en la ensalada y que por curiosidad en mi pueblo se les llama collejas así que sí pues bueno estos eran personas que bueno cuando se tomaba una decisión en la diocesita eso era una especie de cabildo interno y ellos además pues tenían una serie de prebendas y de y de bueno de cosas que hacían en su día a día una de las cosas más curiosas es que los canónicos eran los encargados de cantar en el coro de la de la catedral o sea está el altar mayor normalmente al frente pues en una de las naves laterales por esta a la de izquierda o a la derecha está el coro eso tenía una reja la gente no podía entrar solo podían entrar los canónicos y ahí tenemos esas famosas citerías de los coros que son tan bonitas que tienen normalmente un par de altura con estas sillas que están así como empotradas de madera muy alta que tienen unos relieves hechos o a veces tienen pinturas y tal chulísimo todo se gastaron un montón de dinero en eso y ahí donde se ponían esos señores los canónicos se juntaban todos y cuando se cantaban las misas porque las misas se cantaban pues ellos estaban cantando y bueno ser canónico era considerado un gran honor dentro de la carrera eclesiástica luego tenemos bueno lo que se llaman los sacerdotes dentro de los sacerdotes están los párrocos ¿vale? pero tú podías ser o sea un eclesiástico que pudiera dar lo que se llaman las órdenes menores que lo que he citado antes tú para hacer eso tenías que ser nombrados sacerdotes ¿qué me pasaba? que los sacerdotes no tenían por qué ser siempre un tipo que estaba en su en su iglesia parroquial dando las misas dando las haciendo los entierros etcétera no eran eran gente que dentro del organigrama eclesiástico decían yo quiero llegar a este nivel digamos quiero ser un paladín de nivel 20 quiero llegar a este nivel y ser un tipo que es capaz de consagrar cosas con sus manos y tal yo te bendigo y ese tipo de cosas porque moraba y bueno eran cosas que eran necesarias la gente tenía que casarse la gente tenía que entrar a sus muertos ese tipo de cosas se tenían que hacer y además los sacerdotes tenían mucha preminencia social porque era gente que además de ser eclesiástico había estudiado había estudiado más que la media porque tenías que empollarte digamos tenías que hacer como unas oposiciones tenías que estudiarte un temario y aprendértelo saber cómo hacerlo hay que pensar de estas maneras en esta época las misas se hacían en latín no puedes dar misas si no sabes latín efectivamente entonces bueno eran gente con su estudio ¿vale? y dentro de los sacerdotes tú podías ser eclesiástico de cualquier rama o sea podías ser del credo regular la llamada órdenes las órdenes pues ya sabéis están las monacales que siguen la regla de San Benito como los benicinos etcétera las órdenes menores que he citado antes que estaban llamadas mendicantes y luego un montón de órdenes así extrañas que fueron surgiendo con el tiempo con el estatus muy variado y tú podías ser fray de franciscano y no ser sacerdote era lo 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 normal y luego los franciscanos ellos necesitaban tener sus sacerdotes ¿para qué? para en su abadía bueno en su abadía en sus en sus en sus conventos en los monasterios y tal pues ellos tenían que dar sus misas tenían que entrar a sus muertos tenían que acertar a veces ese convento era una parroquia y la gente de fuera y bueno la gente de fuera necesitaba esos servicios ¿vale? pues bueno a frailes pues que cogía se estudiaban las opos ¿no? y luego pues el obispo le nombraba sacerdote también había gente que era sacerdote y no estaba en ninguna parroquia no estaba dando misa era simplemente gente pues que era muy intelectual era muy tal gente a lo mejor que se quiere ir a hacer una labor misionera gente que luego cuando surgen los jesuitas por ejemplo que no surgen hasta las décadas posteriores los jesuitas como eran una élite intelectual ellos para ser miembro de la compañía de Jesús que no era una orden ni siquiera era una compañía ¿vale? nos fundaron con un estatuto muy concreto para ser miembro todos tenían que ser sacerdotes por pelotas o sea no podías ser no sacerdote jesuita entonces eras un bueno pues un acólito un tipo que estaba fregando los pasillos ¿vale? pero no era realmente un jesuita y eso lo hacían por eso porque el sacerdote el sacerdote tenía un gran prestigio social intelectual etcétera ¿no? y luego al final de esta larga cadena de casuísticas y tal tenemos a lo que se llamaban los barcos que en esta época no se llaman curas eran parcos los de los de llamarlos curas era porque bueno dentro de los tipos de parroquia que tú podías tener y tal tú podías tener la administración de la parroquia pero luego había unos tipos que vivían de la sopagoa que se llamaban los beneficiados que eran simplemente una gente que entraba en el reino de todo el surado que si queréis lo cito ahora esto estaba por debajo del sacerdote era como cuando va a la tienda de esta eclesiástica y dice mi primer jesús llevo un peluchito así de jesús rubio y tal y es como para introducir a los niños en la religión le compro mi primer jesús pues los que se querían meter en el clero lo primero que hacían en el clero digamos normal lo que se llamaba el secular el de nuestra época el de nuestro siglo porque se interpretaba que el kilo regular de las órdenes ellos eran unos místicos que vivían un poco aparte de la sociedad con su rollo los franciscanos pues querían ser pobres limitar a Cristo y los dominicos pues querían servir a la gente y también ser muy pobres y los mercenarios querían rescatar a los prisioneros que habían tenido los turcos etcétera y se centraban mucho en esas cosas los cartujos querían tener una vida de recogimiento y silencio y de estudio etcétera y era gente que normalmente según lo que era el concepto antiguo de la regla de San Benito de los monjes benedictinos y tal se apartaban del mundo al ruido se metían en su cenobio y vivían un poco al margen de la sociedad entonces bueno por eso hay esa distinción del clero de nuestro siglo y el clero regular aunque bueno el clero de órdenes ¿vale? en esta época y en la época inmediatamente anterior del siglo XV sobre todo durante el XVI el XVII el XVIII y tal pues va a coger y va a adelantar por el carril derecho al clero secular porque es muy guay tú eres un obispo todo lo que tú quieras eres de una familia bien etcétera pero luego yo era un tipo como Fray Bartolomé de las Casas y dice no yo es que era una persona muy inteligente aquí de la orden de los dos de los dos de los dominicos he hecho una labor misionera impresionante soy un tío con estudios que sabe un montón además he ido a la corte me han tratado como un semisanto como un tipo de oh conocemos tu trabajo como le pasó a Fray Hernando de Talavera con los Reyes Católicos le pasó una cosa muy muy parecida entonces esos personajes terminan siendo gente importantísima los nombran obispos los nombran consejeros reales etcétera y en aquella época es la época en la que quedo regular empieza a tener una fama muy fuerte empezamos a ver que hay papas que son nombrados y son gente que es que venía de órdenes vemos que hay obispos que ayudan de señores que hay gente que que le nombran con altos cargos de la corte que viene del clero regular vemos que el clero regular es el que protagoniza por ejemplo la labor evangélica en el nuevo continente porque los del clero secular pues eran gente que decía yo me quiero estar aquí en mi carongía en mi parroquia en la mente etcétera entre cristianos y tal mientras que el del clero regular pues eran gente que podía ser muy flipada como decimos aquí en España por ejemplo cuando llegan los primeros franciscanos a actual México o a España que son un grupo que va con un con un con un sacerdote que no me acuerdo cuál es su nombre real y no me acuerdo cuál es su nombre real y ya lo miraré si eso porque en cuanto llegó los bueno los nahuablantes de la de la zona lo 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 llamaron motolinía y motolinía quería decir pobrecito o sea qué tipo porque cuando llegaron allí dijeron vamos a evangelizar a esta gente y tal y además lo vamos a hacer en la pureza de nuestra orden y tal entonces pues eran algunos tipos que iban ahí con unos hábitos de lana que al cabo de unas semanas de marcha estaban hechos una mierda que iban descalzos tenían ampollas en los pies estaban flaquísimos y sin embargo tú cuando te acercabas de ellos ibas a a darles cosas y tal lo quiere comer usted y tal yo es que soy muy frugal yo quiero un pedazo de una tortita aquí que me des un poco de agua y no sé qué entonces claro la gente se quedó muy impresionada ¿no? la 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 gente del lugar y este motolinía fue una persona muy importante que ya hablaremos de él de bueno supuso un hito fundamental en lo que fue la bueno lo que yo llamaba la evangelización ¿no? la diseminación e implantación del cristianismo en el nuevo continente entonces bueno os hablo de las órdenes mayores hemos hablado un poco de la de los de los consurados un poco como curiosidad que sepáis que en esta época no solo estaba el sacerdote no estaba dando misa ¿vale? sino que tenía un equipo de de ayudantes que podía ser muy 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 numeroso y hacían entre todos teamwork entonces daban misa entre varias personas una mujer como hoy ¿no? vais a vuestra diócesis y hay un sacerdote viejo a lo mejor hay un acólito que está con el sacerdote que le ayuda ¿no? que le mueve no sé qué enciéndeme la pela y el tipo se le enciende y tal no en esta época como había un montón de gente que se metía al clero pues había sobredosis de gente y como había sobredosis de gente pues las las cosas se hacían a lo grande con mucha gente de forma muy muy pública muy notoria muy pomposa y un poco imitando a lo que era la nobleza ¿no? la nobleza tenía sus criados tenía muchos subalternos que le ayudaba en tareas muy concretas y tal pero hablaremos de eso pues en el clero igual y lo hacían pues eso a imagen y semezanza porque así es como funcionaba esa sociedad ¿no? entre los llamados ordenados de menores que son los que no pueden dar las las mismas consideraciones que el 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 sacerdote había varios ¿no? por ejemplo estaba el primer grado que se llamaba el hostiario que es aquel que guardaba las puestas del 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 templo llamaba los no era el que si hacía algo malo te perseguía para rearte un par de no se llamaba hostiario porque aparte de tocar las campanas era el que vigilaba todos los objetos sagrados y del altar entonces es el que custodiaba las hostias ¿no? las hostias consagradas le gustaba el el lector que es el que cuando tocaba leer un pasaje de la escritura pues no lo hacía el el sacerdote tenía ahí un encargado y entonces pues el tipo se iba al atril cogía el misal o el breviario lo que usara y era el que hacía esa lectura ¿no? que hoy en día lo hacen que hoy en día esa lectura la hacen las señoras mayores en las iglesias ayudaba al diácono que era como digamos el el escudero del del sacerdote el que quería ser sacerdote y se estaba preparando y tal pues eso eran los diáconos todavía todavía no tenían votos de de castidad cosa muy curiosa lo que pasa es que claro si un diácono se casaba ya no podía ser sacerdote y se quedaba toda su vida siendo diácono pero lo más normal en aquella época era que como se estaban preparando para ser sacerdotes pues ya de hecho empezaron a ser felices bueno unos más y otros menos ¿vale? por lo menos daban la impresión de que claro porque si entendemos a lo que dice Lutero que Lutero pasa por Roma en aquella época el tío dice pues yo iba por las calles donde estaban los lupanares y hacía así con el dedito y le movía la gorra a un tipo que estaba ahí con una señorita y le decía oye ¿por qué estás tan surado? y el tío hacía así con el gorro no me subas el gorro amigo y eran cosas súper cómules en la época naval y además los los sacerdotes y los obispos y tal tenían y la han seguido teniendo hasta hace poco y en Hispanoamérica es una cosa que sigue hacia el día hoy tenían bueno las queridas las sobrinas la 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 mujer esta que vive con el cura párroco pero que hace como que su criada y todo el mundo sabe que no es su criada y luego esa mujer termina teniendo sospechosamente un hijo que nadie sabe del Yemen y todo el mundo lo llama el hijo del cura pues bueno ese tipo de cosas pues se daban de hecho hasta 1512 en Castilla no se prohíbe la barraganía eclesiástica que era esa figura o sea esa figura hasta 1512 era legal que un sacerdote pudiera tener esta compañía no se casaba con ella vale porque existía una figura legal en Castilla que sigaba aplicándose a a los a los laicos que se llamaba la barraganía o sea tú te podías casar o no tú podías tener una compañía entre femenina vital que conviviera contigo que tuviera hijos contigo que tenía sus derechos esa mujer no podía decir no que estos son hijos de fulano pueden heredar posesiones de este señor no estaban desprotegidos jurídicamente y a esta señora se llamaba barragan y lo más normal en esta época por ejemplo la gente de clase alta y la gente que tenía posibles se casaba con un hombre o con una mujer normalmente esto lo hacían los hombres lo hacían las mujeres no era legal no estaba bien visto ni nada así estaba muy perseguida ilegalmente lo hacían los hombres si se casaban con una esposa era por una cuestión política una cuestión política familiar económica de prestigio social etc por eso por ejemplo en el nuevo continente cuando llegan mujeres europeas españolas etc los españoles van a estar super interesados en casarse con ellas ¿vale? porque eso les bueno les daba un mayor estatus social que es lo que por ejemplo hacía Hernán Cortés y luego Hernán Cortés tiene esa mujer que se llamaba Catalina Juárez que estaba en Cuba que se había casado con ella porque su padre tenía unas plantaciones enormes y ganaba mucho dinero y mucho prestigio y tal casándose con ella y luego estaba la que tú querías la mujer que realmente tú pues te llevabas bien con ella o sexualmente era una cosa impresionante entonces esa era tu barra lo que pasa es que bueno en el caso de los llamados conquistadores lo que hacen ya sabéis lo dijimos en uno de los primeros episodios copian un poco el sistema este que tenían los taín de tener como un harén oficial o oficioso entonces el que podía y tenía mucho poder como Cortés etcétera pues primero se encababa con este indígena y luego se encababa con la otra luego con la otra según sus gustos y de ser ¿qué pasa aquí? bueno aquí no solo estaba Hernán Cortés había mucha gente la gran mayoría de la gente eran de a pie pues los de a pie lo que pasaba es que conocían a una mujer que se llamaba Susitel o la convertían en su barragana pasaban cinco o seis siete años los que fueran y ya se habían acostumbrado a vivir con ella ella se había acostumbrado a vivir con él habían tenido hijos vivían en la misma casa etcétera y entonces bueno a veces se casaban directamente y otras veces lo que hacían era durante el resto de su vida seguían siendo bueno compañeros y llegaba un momento en el que él aunque no se casaba pues iba a la administración y decía es que el público es notorio que esta mujer antes llamada Shoshita llamada María de las Nieves tal es mi barragana ¿por qué? porque yo vivo viviendo con ella toda la vida y quiero que me lo certifiquen así porque he tenido tres hijos con ella ya se están haciendo mayores yo me estoy haciendo viejo y quiero que mis hijos de verdad de la mujer que yo quiero hereden ¿vale? y aquí es donde nos cargamos la ley porque es que todo se hizo a base de forzar a las mujeres y de pues mira no durante una campaña militar en ese tipo de contextos pues no te voy a decir yo que no pero en la convivencia en la larga convivencia de tres siglos y tal que tuvo muchas situaciones etcétera en contextos como por ejemplo de las ciudades en las que se vivían los diferentes grupos sociales muy mezclados los unos con los otros pues lo que hubo más al final fue este tipo de uniones de uniones libres que podemos discutir que genéticamente no tuvieron un impacto tan fuerte y no fue un mestizaje tan pronunciado como se cree pues sí que es verdad que los estudios genéticos dicen que así es que se produjeron se produjeron ¿vale? una cosa no quita la otra bueno estamos con con las órdenes menores ¿no? luego otros ordenados de menores por ejemplo el alcohólico que ya lo hemos citado bueno él podía aportar encender y apagar las luces del templo y hacer la la conservación del del agua en vino y bueno había otro tipo por allí que era el exorcista entonces ya empezamos a a la niñesta que no hablo como se llamaba en la película que gira la cabeza que se que trepa por el muro que te insulta ¿no? que te escupa una verde pues sí en las en muchas de las parroquias de la época había un ordenado de menores que se encargaba de esos asistos de bueno no tenía por qué ser sacerdote ¿no? y este pues bueno recitaba los exorcismos bendecía el agua y me ponía las manos sobre los posesos y como curiosidad pues bueno luego cuando fue avanzando la iglesia ya con el concilio vaticano segundo y tal ya obligaron que los exorcistas fueran prelitos que fueron sacerdotes consagrados pero hasta entonces no entonces tú podías ser un ordenado de menores y exorcistas cosa curiosa bueno hemos hablado del clero secular la orden bueno la hemos esbozado un poco que sepáis que la jerarquía pues por por ejemplo en la cúspide de un monasterio estaba el abad mientras que en un convento había lo que se llama un guardián los los franciscanos y los dominicos no tienen avales tienen guardianes ojo luego hay una división de los más allá de aquellos que están dentro de la orden y además son sacerdotes que son los dos tipos de hermano que hay están lo que se llama los hermanos del coro ¿vale? que eran los frailes propiamente dicho que estaban dentro de la comunidad se les considera hermanos de pleno derecho etcétera y se les llamaba así hermanos del coro porque cuando todos se van al coro van a cantar que en el caso de las órdenes religiosas van todos los hermanos a la vez a cantar no solo los 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 canónigos pues son los que tienen asiento en el coro correspondiente y tienen ese derecho y para que se hagáis una idea no os imaginéis que en algunos monasterios o en algunos esta gente los hermanos del coro se dedicaban a cultivar en el huerto a cortar leña a fregar los pasillos no, 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 no no, no las órdenes con el tiempo en muchos monasterios aquellos que no eran así de unas ramas muy puristas y progresivas que por eso van surgiendo todas estas escisiones y van surgiendo lo que se llama las órdenes terceras bueno, nosotros somos los franciscanos de los franciscanos auténticos y nosotros somos los símbolos de no sé qué de la rama de no sé cuánto esto va surgiendo continuamente y va surgiendo como reacción a eso a los que se quedan en la rama más antigua pues son gente que se va gentrificando que se va nobilificando entonces esos puestos de esos monasterios que por eso se iban creando órdenes nuevas y conventos nuevos y tal los de los antiguos ya estaban copados por los hijos de la nobleza ¿vale? y había unas listas de espera y esto no es broma esto era como las oposiciones de hoy había unas listas de espera y entonces tú querías ser dominico y eras de buena familia y tal y querías tener un asiento como hermano del coro y hay una lista entonces tú esperabas dentro de la lista pues de tu archiviocesis y si tú eras de toro pues podías terminar en un convento en un pueblo de Segovia porque ese era el que había salido plazo entonces pues te tenías que ir allí y me imagino que en muchos casos una cierta donación podía subirte puestos en la lista efectivamente y por eso muchos nobles de la época y luego en el siglo XVII van a crear incluso órdenes nuevas porque ellos eran los que sufragraman la construcción del convento correspondiente la creación de los estatutos de la orden etcétera etcétera porque así tenían un lugar donde meter a todos sus hijos e hijas que normalmente los que se metían en el clero eran los hijos e hijas que se llamaban los segundones los que no eran los primogénitos a partir del segundo o tercer hijo o hija que tuviera pues ya era muy normal que dijeras este lo meto en el clero ¿vale? ¿por qué? porque tenía que haber gente de la familia en el clero esto es como la mafia ¿vale? esto es tráfico de influencia entonces tú tienes que tener gente en la administración tienes que tener gente en el ejército tienes que tener gente en el clero y si son de tu familia mejor entonces el ejemplo paradigmático para mí que es muy conocido es el de los Borgia porque dijo el papa Borgia pues mi hijo mayor que es Juan va a ser el golfaloniero y va a llevar los ejércitos papales mi segundo hijo que es César lo voy a hacer lo voy a hacer obispo para que luego vaya a heredar el cargo de papa y a mi tercer hijo lo voy a casar con una princesa de Nápoles para que tenga alguna posibilidad ahí de sacar al guillo y decía César Borgia pero padre que es que yo quiero mandar las tropas que esto de cura es una mierda decía pero es el segundo así que te toca claro entonces bueno esa práctica normalmente se hacía entre tíos y sobrinos porque se suponía que tú tenías un cargo eclesiástico importante y no podías tener hijos legítimos que eso es una cosa que al papa Borgia le echaron en cara en plan de tío estos son tus bastardos que has tenido con tu barragán y los estás nombrando directamente tienes un morro que te lo pises esto normalmente se hacía entre tío y sobrino de tu padre uno de los hermanos había sido o era de Angle la catedral de Burgos entonces tú cuando tenías cierta edad tomabas la primera tonsura y te ibas a Burgos te ibas con tu tío y tu tío decía vas a estudiar aquí en la escuela catedralicio ¿vale? yo te voy a dar un dinero para que te mantengas y tal tu familia nos ayuda nos manda unos ingresos etcétera que se tienen que mandar para mantener una eclesiástica o sea la congrua había que pagar para ser sacerdote ojo entonces eso le iba preparando la carrera y tal ya cuando iba siendo más mayor fue pasando por los diferentes rangos el acólito luego le nombraban ser sacerdote luego le intentaban enchufar de canónigo etcétera etcétera y no se sabía muy bien hasta donde podía llegar la carrera del suso dicho y pasó una cosa que la familia había puesto mucho dinero mucho esfuerzo y tal en conseguir ese nombramiento del 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 hijo o del sobrino correspondiente y no te podía pasar nada peor que ese hijo y ese sobrino tuviera una una fe auténtica y cuando llegara a ser un obispo por ejemplo y tú estuvieras diciendo ya está ya tenemos aquí todo el dinero de los diezmos de la diócesis etcétera etcétera que nos lo vamos a meter así por debajo de la alfombra y nos vamos a enriquecer de una manera impresionante entonces venía tu hijo y decía es que he escuchado la llamada de Dios y yo lo que tengo que hacer es desnudarme y ayudar al pobre y limpiar sus llagas y entonces se quedó la familia como Dios mío pero que ha pasado con mi sobrino donde está mi dinero que lo creáis o no pasaba es decir ahora tenemos en la mente que somos muy cínicos respecto a la religión pero en esa época no o sea no se era cínico y había gente que de verdad estaba en la iglesia porque se lo quería todo de hecho hay un obispo italiano de la segunda mitad del siglo XVII que se llama Carlos Borrome que lo nombraron santo y él era de una familia bien y hizo exactamente eso en la época de 1570 y tal vio una peste muy fuerte en la ciudad de la Florencia y el tipo contra todo pronóstico mientras toda la gente huía de la ciudad dijo no, no, no voy a organizar a todos los sacerdotes de la diócesis y tal para ayudar a la gente dice vamos a cerrar el 720 para que no ya se escapen los contagios pero los sacerdotes se van a ocupar de ayudar a los enfermos de consolarles de darles de comer de procurar que estén bien atendidos etcétera y lo hacía él personalmente de forma que él mismo se llegó a contagiar pero bueno la gente de la época dijo este hombre es un santo y luego lo beatificaron pero su familia dijo que cabrón pero que hace porque no huyes con el dinero en fin eran cosas que podían pasar bueno además de los hermanos del coro como he dicho normalmente dentro de de los conventos y de las órdenes religiosas indicantes o monacales y tal esto es lo que se llama los hermanos legos porque eran legos no sabían leer ni escribir y estos no les daban un hábito como el de como el de los otros frailes eran una cosa más pobre más sencilla etcétera no podían ir al coro a cantar y estos eran los criados y estos sí que se dedicaban a estar ahí al huerto plantando nabos y y cortar leña y traer el carbón y fregar los pasillos y todo este tipo de 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 cosas lo más curioso es que entre ellos todavía hubo gente que bueno que la beatificaron por ejemplo aquí en 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 España pues hay un había un 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 lego que era de 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 la orden de los dos de los dos de los doménicos que era negro era africano vale y y bueno pues en el siglo diecisiete que cuando vivió acabó entre el dieciséis y el diecisiete pues adquirió la santidad con posterioridad porque bueno pues luego pues fue un tipo pues que hacía mucha obra de ayudar a los demás y tal y tenía una cosa muy curiosa que es que decían que se bilocaba o sea estas personas que dicen que está aquí a las tres cuarenta y cinco pm y hay otra persona que lo ha visto en la otra punta del edificio a la misma hora y ha estado hablando con él o en la otra punta de la ciudad pues técnicamente se se bilocaba yo me lo he imaginado en plan de pero tú estás seguro de que lo has visto hasta ahora allí y dice claro que estoy seguro ¿cómo estás tan seguro? joder no hay más negros aquí entonces bueno el el sándwich que se llama Samación de Porres pues popularmente se la ha conocido como Fray Escobar porque lo que hizo durante mucho tiempo es barrer el convento esto es triste pero bueno había personas que bueno su trabajo dentro del clero era eso bueno luego ya sabéis que hay una bueno hay una corporación religiosa que está dentro del organigrama eclesiástico pero tiene unas atribuciones o tiene una atribución diferente que es la Inquisición ¡la Inquisición! Esa Inquisición no one expect efectivamente aparece y no te esperan pues ya sabes que es la Inquisición Español además se va a vestir a tojo spoiler no vestir de rojo eran dominicos la gran mayoría entonces iban con el hábito de los dominicos que ya sabéis que es con el con el escapulario y con la capa negra y con la túnica blanca pues bueno y bueno como curiosidad no sé si sabéis que muchas de estas órdenes los únicos que llevan un cíngulo que es una cuerda y tal y una sandalia son los vaciscales y esto es esa de las películas que el resto llevan el cíngulo este y ahora no vale el resto de las órdenes llevaban un cinturón y zapatos vale y así se ve la escultura y la pintura etcétera tampoco le pongáis cruces de un metro y medio en el pecho y no son obispos porque eso no 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 lo podían hacer vale que se podía ser obispo y y del clero vale se podía ser o sea del clero regular y podía llegar a cardenal también y podía ser papa muchos papas que fueron dominicos que fueron franciscanos mercedarios etcétera vale pero que bueno cuando llegaran a ser papa pues a veces cuando iban de normal de estar en su tag se ponían su hábito de la orden y cuando tenían que hacer una una cosa bueno un acto y tal pues ya se ponían las vestiduras papadas ¿vale? pero para estar en su casa no yo he sido dominico yo me sigo poniendo aquí el hábito igual que Superman vamos que se cambian según sí ellos tenían una legión de criados y de gente que les cambiaba y en fin no tenían ningún problema con eso bueno el tribunal del santo oficio de la inquisición que es como se llamaba se creó en Castilla en 1478 ¿no había inquisición antes? sí había inquisición ¿cuál? la papal que es la que existía desde el siglo XIII y va a seguir existiendo hasta nuestros días como la congregación de la propaganda FIDE solo que ahora no queman gente ni nada de eso pero que esto es muy claro cuando escuchéis la inquisición no existía solo la inquisición española la inquisición española es una cosa y la inquisición papal es otra ¿quién? quema Jordana Bruno la inquisición papal no la española ¿quién quema al... no creo que voy a decir este que cuestiona el modelo y dijo lo del heliocentrismo que la tierra se va alrededor del sol y no... Galileo ¿quién? Galileo ¿dices? pues eso también lo quemó la inquisición papal a Galileo no lo quemaron solo lo metieron en la cárcel de unos cuantos años sí pues bueno es que eso ya sabes lo que suele decirse ¿no? de criar fama y échate a... pues en el extranjero dicen la inquisición ¡ah sí! la... la de España y ya todo lo que hizo la inquisición papal ya se transpola y ya lo hizo también la inquisición de España y no ¿vale? la inquisición papal iba de la siguiente manera funcionaba por obispados entonces cuando había un caso correspondiente pues cogían y se nombraba de manera interina por parte de el obispo correspondiente y tal se nombraba un inquisidor se nombraba un secretario se nombraban los diferentes casos se desplazaban hasta el sitio correspondiente llevaban a cabo las pesquisas se hacían los interrogatorios se ponían las opciones se preparaba la gente para el auto de fe o para el sanbenito que es una un sallo que llevaban encima un sallo para los de la lo de la lo de la LOXE los PEGCE o la LOMBLOW o la que sea porque ya ha habido un montón era como una túnica sin mangas ¿vale? que tenía un agujero para ponerse por la cabeza estaba abierta por los dos lados y simplemente pues normalmente se anudaba con un cordel ¿vale? también había otra prenda que se llamaba sallo que era diferente hablaremos de ello cuando hablamos de la vestimenta voy a convertir en una especialista de esto no puedo atosear nadie pues eso en el sanbenito que era este sallo y tal cuando condenaban a alguien que era lo más normal lo más normal no era quemar nadie ni eso ni simplemente le embargaban sus bienes y que no es poco y le le bueno había una ceremonia en la que a su vecino se lo presentaban con el sanbenito y en el ensayo este cogían y pintaban y ponían fulano por haber cometido el pecado de tal escarnio público entonces pues por ejemplo los que ponían los cuernos a su a su mujer legítima pues les ponían una cornamenta así de estado muy graciosa los ataban con las manos de la espalda los se ven un burro los paseaban por la ciudad para que sus con vecinos les tiraban excrementos piedras insultos y de todo había gente que la condenaban a llevar el sanbenito durante varios años en su vida normal aunque lo más normal era que bueno si yo había pagado tu multa o te había embargado tu casa o lo que fuera pues cogían el sanbenito este y lo dejaban colgado en el interior de las paredes de tu parroquia para que la gente se acordara y fuera público y notorio y tal que tú habías cometido aquellas faltas y si me dejas añadir la putada de eso era que el sanbenito se quedaba colgado para siempre entonces muchas veces el nieto o el bisnieto todavía tenía el sanbenito como dice la palabra de su bisabuelo y los del pueblo decían mira este es el nieto de que no hay que fiarse porque su bisabuelo era judaizante o algo así entonces ahí viene la expresión esa española de me han colgado el sanbenito como ya estoy marcado y me han jorobado la vida a mí ya me he descendido entonces era una cosa muy jodida y cabe indicar como aclaración por qué la inquisición embargaba los bienes porque con la inquisición pasaba una cosa muy graciosa que era que no recibía dinero ni de la iglesia ni del rey ni de nadie se tenían que autofinanciar entonces ¿cómo se autofinanciaban? con multas embargando bienes y de hecho casi todo lo que ha quedado la inquisición están todo el rato pidiendo dinero a todo el mundo porque dicen es que no nos llega no hay suficientes culpables no podemos embargar nada sí, sí entonces bueno para que sepáis los tribunales de la inquisición que se van a crear a partir de 1478 de hecho se crean a imágenes ni semejanza de la inquisición que existía en Aragón desde la época del siglo XIV la copiaron ¿vale? porque funcionaba muy bien y se convirtió de hecho en un órgano que era como el FBI o sea se podía saltar todas las jurisdicciones de diferentes nobiliarias eclesiáticas señoriales etcétera etcétera y podía llevar el poder real en este caso a través de la religión e imponerlo en cualquier parte y territorio lo cual a la monarquía le interesaba mucho y también le interesaba el tema de que bueno al haber avanzado la reconquista y al haber asimilado a esas nuevas poblaciones la judía y y la musulmana obligada a convertirse llamada morisca pues bueno había un celo religioso en la época entonces pues ellos querían que esta gente abrazaran sinceramente el cristianismo y si no lo hacían pues había que obligarle y y si no se les podía obligar pues se les debía investigar a ver si lo estaban haciendo bien si lo estaban haciendo mal o qué pasaba ¿no? y luego bueno empezó a implantarse una cosa que se llamaban los estatutos de limpieza de sangre que empezaron en el cabildo de la catedral de Toledo con Juan Martínez de Siliceo que era un obispo de estos que te sale mal el sobrino porque era un tipo de de condición social baja y tal y entonces llegó un día y dijo en la época de mi pimiento bien y lentamente estimados canónicos del cabildo de la catedral vamos a imponer una ley de pureza de sangre según la cual aquí en el cabildo no pueden estar gente que sea dependiente de judíos o que sea dependiente de la nobleza musulmana etcétera y entonces fijaos cómo era la sociedad castellana de la época varios de los que estaban allí que eran hijos de antiguos judíos muy ricos etcétera etcétera que eran canónicos que tenían un poder importante se enfadaron y le dijeron pues a lo mejor nosotros ponemos una ley diciendo que el arzobispo de Toledo no puede ser un tío que no sea de la nobleza como eres tú que no eres nadie lo que pasa es que al final triunfó digamos la visión de este arzobispo y la cosa se hizo muy popular en toda Castilla dijeron ¡ah qué buena idea! vamos a ponerlo también en la en la en la en la administración real si tú quieres tener un cargo de lo que sea incluso ser escribano en un pueblo pues vamos a poner una ley que diga que si no puedes acreditar lo que se llamaba la pureza de sangre que es que no tuviera antepasados de este estilo por lo menos en cuatro o en ocho generaciones anteriores pues ya no puedes ejercer el el cargo ¿por qué hicieron esto? porque así desplazaron a todas esas equis que os estoy diciendo de conversos ricos y bueno los que esto es como como lo de como lo del white trash en estado ya sabéis que en Estados Unidos hay unas tensiones raciales muy fuertes entonces en las zonas rurales y del sur y tal los blancos pobres pues se llevan siempre a matar se han llevado siempre a matar tradicionalmente con la población negra con la población hispana y tal porque están compitiendo en el mismo nicho de trabajos y de etcétera entonces ellos pues sacan a relucir y dicen no es que nosotros somos blancos y ahora que estos son unos unos textos que han venido desde México ¿sabes? y se quieren poner un poco por encima pues esto es lo mismo pero pasaba en la época yo es que soy cristiano viejo y por ya serlo soy más que este tipo y no puedo entender por qué este tipo tiene un trabajo que le da posición dinero y poder y yo no entonces pues voy a vamos a crear unas leyes nuevas que excluyen a estos tipos entonces bueno realmente lo que hay detrás de la inquisición es un poco esto y luego bueno unas etapas de muchos teores religios como la de Torquemada luego en el siglo XVII pues va a haber otro repunto de la actividad inquisitorial después de la contrareforma y bueno los tribunales como decía antes se componían por ejemplo al principio fueron dos inquisidores una figura que se llama el calificador un alguacil y un fiscal con el tiempo pues se fueron aumentando los cargos los inquisidores que además de ser gente religiosa pues tienen que ser judistas y teólogos o sea gente con una preparación importante luego había una persona que se llamaba el procurador fiscal que se encargaba de elaborar la acusación investigar la denuncia y interrogar a los testigos el calificador que normalmente era un teólogo que estos bueno discutían sobre si era herejía o no lo que ese tipo estaba haciendo tenía unas discusiones en general bueno tú tú qué crees que lo que está haciendo este tipo es una herejía es bueno ahora que lo dice bien les gustaban los consultores es muy bueno es una herejía pero tampoco es muy grande le ponemos una multa y ya está y dice es que nos sería falta un poco más que una multa ahora vale entonces pongámoslos como que es herejía gorda y le quitamos la casa efectivamente luego había otros consultores que eran juristas externos el tribunal tenía tres secretarios uno que se llamaba el notario de secuestros que registraba las propiedades del río y que se las confiscaba el notario del secreto que era durante las declaraciones interrogatorias y tal tomaba nota de todo lo que se decir y el escribano general que es el que levantaba hasta durante las sesiones más o menos y luego la inquisición tenía su propio cuerpo digamos policial tiene una serie de alguaciles que se encargaban de ir a buscar a los causados y de detenerlos custodiarlos etc etc y estos alguaciles se ayudaban de una masa de gente que cada vez va siendo más que se llamaban los familiares los familiares eran como esta gente que se pone en el en el en el coche en la pegatina esta de yo apoyo a nuestras tropas ¿no? pues o mejor yo diría que son como esos de protección civil son unos simpatizantes ¿vale? y bueno son unas figuras al principio un poco indefinidas y luego es gente que dice yo no quiero ser investigado por esta gente y yo lo que voy a hacer es acercarme lo más posible a esta gente y decirle soy de los vuestros los familiares tienen que acreditar quien empieza de sangre al ser familiar ya no podía ser investigado lo que pasa es que tienes que auxiliar al santo oficio en las investigaciones correspondientes y sobre todo en las detenciones ¿vale? esto parece que es un poder impresionante ¿no? Dios cae encima de mí la inquisición y me aplasta o sea no hay manera de que yo me libre de esto pero en realidad no era tan así por ejemplo tenemos referencias de que por ejemplo cuando encauzaban a alguien pues que era muy querido en una comunidad que era muy respetado y la gente no estaba de acuerdo con eso pues bueno iban allí a su casa le querían detener a esa persona y entonces se presentaba una malabunta de vecinos unos de ellos armados y otros no y decimos ¿qué estáis haciendo con nuestro vecino? ¿es que están causados por el santo oficio que no sé aquí? no sacar a nuestro vecino que no lo queremos llevar entonces decían algo así nosotros eso no podemos hacerlo porque están causados entonces se daban de tortas en la calle y sacaban a su vecino a rastra y se lo llevaban y decían este no se lo queda a la inquisición porque no queremos nosotros que además hay que pensar que el familiar no era una especie de como has dicho antes fanático súper convencido y tal muchas veces era por interés en plan mira pues si me hago familiar voy a ganar puntos y cosas y ostras esto se pone difícil pues mira digo que no puedo ir ¿qué pasaba? sí sí entonces bueno el proceso y por cierto que los familiares no solo hacían cosas así como de ayudar en detenciones y tal de lo más común era ah tú eres familiar y sabes leer y escribir sí pues mira me vas a hacer de censor porque tenemos muchos libros aquí para censurar toma por ejemplo otro trabajo que hacía por ejemplo Lope de Vega fue familiar de la Inquisición y unas cosas que hizo fue censurar libros efectivamente bueno sobre la Inquisición nos vamos a extender más podéis escuchar más podcasts leer cosas más específicas sobre la Inquisición ya sabéis pues que bueno ellos tenían un formato de juicio bastante elaborado que había ciertas garantías profesionales que te daban una lista con la gente que te había podido acusar y tú no lo sabías y tú se sabías que uno de tus vecinos te tenía manía y lo veías en la lista decías ¿ha sido este? y si miraban los del tribunal y decían pues sí y entonces cogían te devolvían tus bienes y al tipo que te había acusado entonces lo encausaban a él y se quedaban los bienes el caso es que tiene que ver con los bienes de alguien sí porque tienen que cobrar y bueno pues luego estaban los interrogatorios estaban las torturas no eran unas torturas tan espectaculares como las que podéis imaginar había tres o cuatro torturas que se hacían aquí en España el tormento del agua que es lo mismo que se ha hecho en Irak en Abu Ghraib esto de ponerle una tela en la boca y ir derramando agua para que se ahogue y luego quitarle la tela el potro o sea es que pone a una persona con las extremidades inferiores y superiores con las cuerdas y bueno eso es como un torno tú lo vas tirando el potro que usaban aquí no era ese potro el potro que usaban aquí era como una especie de 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 garrote pero en los brazos o en las piernas que la idea era te ponían el brazo atado a una silla para que no te pudieras mover y te ponían una cuerda que iban apretándola cada vez más con un madero de tal forma que causaba dolor y tal porque claro ese es un tipo de potro que no produce porque eso lo buscaban que no produce heridas para toda la vida porque el objetivo de las torturas inquisitoriales es si es inocente no vamos a joderle la vida es decir desmembrar y esas cosas mal y luego pues bueno había otra tormenta que se llamaba en la garrucha que era que te podían coger y colgar del techo en varias posturas y a veces te dejaban caer sobre un objeto para joderte un poco más y a veces simplemente pues cogían trataban los brazos por detrás y te levantaban del cuerpo tirándote con los brazos hacia detrás es una posición antinatural y que te descoyunta los brazos y que te duele un montón que básicamente esa es la versión que me usaban la de la punta esa abajo la inquisición no la usaba por eso mismo porque decían las torturas es para que duela no para ya destrozar al tío que no nos sirve para nada destrozado entonces tenían el límite ese de que tenía que doler pero no perdía extremidades ni salía jodido entonces bueno pues al resultado de todo esto pues te podías librar te podían encausar y tal y luego había una ceremonia pública que se hacía cada equis tiempo cuando se juntaban se llamaba auto de fe se hacía en una plaza en un sitio así muy principal acudía a todo el mundo los niños los ancianos no sé qué se lo vendían por fresco y picoteos y tal y era como un espectáculo y entonces había una autoridad de eclesiástica a ti te pasaban con el San Benito y ibas hasta un podio y estabas en el podio y decías por haber copas o fulanas podía ser hombre o mujer por haber hecho esto no sé qué en tribunal la sentencia entonces pues bueno si era una pena de tipo infamante pues ya está se ponía al tipo en la picota o lo que fuera o se le paseaba o se le dejaba con su San Benito por ahí o si era una sentencia ya más fuerte pues lo que hacían es que había representantes de la justicia real en la plaza porque la Inquisición no podía justiciar a nadie no podía matar a nadie entonces el alguacil del rey era el que cogía a la persona que la iban a dar garrote o que la iban a quemar que es lo peor que te podía pasar y entonces él con sus subalternos es quien se encargaba de atarte estrangularte había un verdugo el verdugo de la Administración Real y es el que se encargaba pues bueno de darte la vuelta con el con el con el con el con el de la pira etcétera porque no se imagina si había un dominico ahí con la hoja inyectada en sangre con una antorcha prendiéndote ¡muere cabrón! no, eso no se hacía porque los clérigos no pueden manar sangre no pueden matar a nadie ni en los de violencia normalmente Y de hecho, quitaos la imagen esa en la cabeza de una ejecución pública con miles de personas mirándolo en la plaza y tal, no, la Inquisición por lo general, hubo casos en los que sí, pero la mayor parte de las veces lo hacían las ejecuciones fuera de los muros de la ciudad y a las 12 de la noche, precisamente para evitar que hubiera mucha gente mirando. Entonces, bueno, ya os hemos hablado de la Inquisición, ¿no? Se está extendiendo esto, ¿no? Estamos casi tres horas y comentando la sociedad, simplemente. Luego, está una cosa que no se comenta mucho, que es la jerarquía de administración civil. Lo mismo que yo a día de hoy tenemos jueces, alcaldes y todo eso, en aquella época, igual en Castilla, ¿no? Y había de varios tipos. Había villas que eran corregimientos, había villas que eran merindades, etcétera, ¿no? Había toda una catalogación de tipos de lugares. Entonces, en función de cómo fuera la jerarquía ordinaria donde tú vivieras, tus líderes, digamos, políticos, o la gente que estaba por encima de la jerarquía tuya, pues tenían unos nombres diferentes, unas atribuciones diferentes, etcétera, etcétera. Yo voy a comentar las más comunes, las más comunes, que son los corregimientos y los regimientos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Alcaldías, ¿vale? Entonces, el corregidor este o el regidor era el jefe de la corporación municipal correspondiente, solo que los regidores solían ser los de una ciudad o villa y los corregidores lo eran de un territorio más amplio, lo que hoy llamaríamos un partido judicial, ¿vale? Que involucraba, pues, más pueblos, más territorio en general, ¿no? Y tenían más poder, ¿no? Esa gente, pues, tenía más atribuciones de lo que es un alcalde. Ellos eran jueces porque los juzgados de primera instancia, en aquella época, se hacían en los regimientos y en los corregimientos. Entonces, había algunos jueces nombrados como tales, ¿vale? Pero luego, los regidores, los corregidores y tal, podían estar en el juicio, podían emitir sus opiniones y podían participar del proceso judicial, ¿vale? Por debajo de los regidores, estaban los llamados alcaldes mayores, que eran como tenientes de alcalde, un subalterno del regidor. Y luego, en algunas corporaciones, estaban lo que se llamaban las veinticuatrías o los caballeros veinticuatro. Estos eran como concejales, ¿vale? Se encargaban cada uno de un área correspondiente y se llamaban veinticuatro porque normalmente las ciudades grandes y tal eran veinticuatro personas, ¿vale? Estos funcionarios de la justicia real se les nombran normalmente funcionarios de espada y vara porque llevaban una espada en su ropa de calle, la podían llevar incluso en edificios que al resto de la gente no les ha permitido, y llevaban una vara, una vara larga, que medía más o menos de alto como ellos, ¿no? Así fina y tal, y era como el símbolo de la justicia, porque como ya lo explicamos en un post anterior, en Castilla, era muy enfamante que te dieran de palos, ¿vale? Porque era como se castigaba a los malhechores, se castigaba a los niños, pero claro, ¿quién te podía dar de palos? Entonces, esta gente. Si tú eras un delincuente, el alguacil te podía pegar con la vara. ¿Qué pasa? Normalmente, si tú eras un villano o un don nadie y tal, te pegaba con la vara el alguacil, pues te comías tu orgullo y bueno, no pasaba nada. Pero si tú eras un tipo que había venido de las guerras de Italia, con el concepto este nuevo del duero que está, y va, y el alguacil te toca así con la vara, y te dice, ¡eh, tú! Y entonces tú inmediatamente echas mano a la espada, dice, ¿os referís a mí? Y entonces el alguacil se quedaba como, os sentes a fiel. Y lo podía matar a alguacil tranquilamente. Y hacían ese tipo de cosas, porque eran así de cafres, ¿vale? Entonces, sí. No, digo que luego el alguacil también hay que entender que era el equivalente a lo que veríamos en las películas como un sheriff. O sea, él era el que tenía que estar ahí de policía vigilando un poco, y el alguacil siempre estaba a las órdenes de alguien. No estaba por su cuenta. Normalmente era el juez local que se llamaba Merino, aunque en esta época ya se empieza a poner otro nombre, al Merino que es adelantado, por ejemplo, aunque adelantado significa más cosas. Pero bueno, el caso es que el alguacil era como el mandao, de alguna manera. Y estaban otra gente en el ayuntamiento mandándole al alguacil. Que a su vez el alguacil tenía sus mandaos, que eran los corchetes, que eso ya es... Sí. Entonces, una de las cosas curiosas de los alguacil es que luego van a salir unos reglamentos. Ya sabéis, lo comentamos en Derrespata, que van a prohibir armas, como las de fuego, como las de guerra, como ponerte un peto de acero, ponerte un coleto de cuero, llevar broquel, etc. Pues ellos estaban exentos de esas normas. Entonces, el alguacil se reconocía porque era el tipo que iba por la calle con un coleto, con tres pistolas, con un broquel, con una espada y tal, porque podía. Podía y debía, porque se debía enfrentar a gente de todo tipo que por lo menos llevaba espada, una daga o lo que sea, podía esconder una pistola, etc. Entonces, bueno, debían ir mejor armados que los delincuentes a ser posible, ¿vale? Y a ser posible también ibas a escoltado de corchetes. Sí. Bueno, sobre los juzgados y tal, pues ya os comentamos, el rey es el supremo juez, por debajo de él, está lo que se llaman las audiencias y las chancillerías, a los del nuevo mundo suenará mucho lo de las audiencias, que se crean con mucha profusión en los nuevos territorios, y que son órganos legislativos, y en el caso de América también son órganos juventudivos. Pero aquí en España, en Castilla, tienen sobre todo una función judicial. Las chancillerías, que había una en Valladolid y otra aquí en Granada, donde yo vivo, eran los tribunales supremos de justicia. Entonces, cuando tú apelabas desde la primera instancia, pues tenías que quitar una chancillería. Lo que era un desembolso bastante importante, ¿vale? Que no lo podía cometer todo el mundo. Bueno, otros organismos que se encargaban de impartir justicia, pues uno de ellos, por ejemplo, era lo que se llamaba la Santa Hermandad. La Santa Hermandad era una cofradía de gente armada, que se crea a finales del siglo XV, en la década de 1470, que se parece mucho al modelo que había en Portugal, que se llamaba Los Ballesteros del Conto, que era al mismo tiempo una milicia real, que se podía movilizar para la guerra o para un lanzamiento, y al mismo tiempo era una fuerza que se encargaba de vigilar los caminos, los despoblados, la serranía, etcétera. ¿Y por qué era necesario esto? Porque ahí vivían los bandoleros, que eran unas señores muy simpáticas, que cuando tú ibas de la ciudad a la ciudad, pasaba como un barrio lindo, ¿no? Se paraba el carruaje, tú decías, ¿qué ha pasado? Salías del carruaje y veías a tres tipos muy patibularios, uno con una labarda, otro con una pingarda, y otro con cualquiera bastante fuertemente armados, y se acercaba a uno, y con su educación o no, te decía, ¿puede despojarse usted de todos sus bienes, ropa, etcétera, y bajarse del carruaje? Por favor. Bueno, sí, te me lo decías tú. Entonces, pasaba una cosa muy graciosa, que ya lo comentamos en Derre Espata, que cuando tú salías de la ciudad, todas esas prohibiciones de armas que había, incluso el juego y tal, se levantaban en tu desplazamiento desde la ciudad A a la ciudad B, porque te podías topar con estos bandoleros. Y la Santa Hermandad era muy poca gente, tenían que vigilar un área muy extensa, y normalmente llegaban cuando ya habían matado a alguien, lo habían robado, o sea, entonces llegaban, pedían a ver lo que había pasado, y estos actuaban un poco, pues eso, esto era como la caballería del salvaje hoy. Se van siguiendo las pistas de los indies han atacado aquí, y luego han atacado aquí. Parece que se esconden en la quebrada de no sé dónde. Entonces, al cabo de tres meses, se juntan bastante gente de la Santa Hermandad, y hacen un ataque sobre la quebrada de no sé cuánto, y entonces ya después de tres meses, ejecutan, y lo hacían con sañe, para que cundiera el ejemplo a esos malhechores. Y cabe destacar que la expresión esa a buenas horas mangas verdes viene de ellos porque llegaban tarde siempre. Que lo de mangas verdes es porque se supone que llevaban un jugón verde todos, entonces a buenas horas mangas verdes. Sí, porque ya llegaban tarde. Juan nos ha hablado en otros podcast de las milicias, nos ha hablado de las guardias viejas de Castilla, también nos hemos hablado de las milicias señoriales, ya sabéis que todo esto en esta época empieza a dejar de ser una cosa que funciona de verdad, y empieza a ser una absurdez, un freak show, en plan de... Lo cual se muestra en la guerra de las alpujarras, que en la guerra de las alpujarras dicen ¡Eh, te of milicias señoriales! Vamos a usarlas para las guerras de las alpujarras. ¡Error! Luego, bueno, por último, antes de la gente normal y corriente, pues estaba la gente de los gremios, de las cofradías, y de las... Bueno, había gremios y cofradías de todo tipo, ¿no? Ya sabéis que todo el trabajo, digamos, manufacturero, se llevaba a cabo en el marco de los gremios. Los gremios tenían unas constituciones y estaba todo muy regulado, ¿vale? En plan de cuáles eran los precios, cuáles eran las materias que había usado, cuáles eran los procesos productivos y aquí hay producción que es tanto artesanal como preindustrial. Un poco más de eso. Y, bueno, ya sabéis que había gremios de todo. Y había gremios generalistas y gremios muy específicos. Había gremios zapateros, caniceros, tintoreros, sastres, bueno, todo lo que fuera producción gremial. Pescaderos, caniceros, cereros, que es lo que hacían las velas. Talabarteros, que es lo que hacían los objetos de cuero. Cesteros, etc. O sea, todo lo que podáis... Hasta había un gremio de esquivadores y todo. De esquivadores portuarios, sí, organizaban en gremios también. Entonces, bueno, la forma de entrar en ese gremio era un poco selectiva. No debía ser hijo de cantero, pero, bueno, debías demostrar una serie de habilidades. Era muy posible que, si no querías beneficiarte, pasaras todo tu vida siendo aprendiz. Y trabajabas en el taller y ya está. Y luego, de entre los aprendices, escogía, pues, tu sobrino o alguno de esos. O alguien que destacaba realmente en el oficio. Entonces, le nombraban oficial. Y, bueno, ya podía desempeñar más o menos el mismo trabajo que un maestro gremial. ¿Vale? Podían cobrar una cosa similar a él. Y era como el paso previo a ser maestro. Entonces, todo estaba una serie de años ahí. Y entonces ya cuando el maestro se moría de viejo o estaba muy viejo para trabajar o lo que sea, el gremio se juntaba y decía, pues, el oficial Fernando de Talavera, pues, lo nombramos maestro porque su maestro ya está muy viejo. Y el pobre, pues, no puede seguir haciendo relojes o lo que hace. Eso no sé por qué me ha venido cierta frase de la Guerra de las Galaxias. Sería como, se te concede la entrada del consejo, pero no lo he grabado de maestro. ¿Cómo? Pobre Ana Quint. Sí. Bueno, así empezó la relación civil y la práctica, ¿no? Uno de los gremios más interesantes que había era lo que se llamaba el honrado consejo de la mixta. El honrado consejo de la mixta era una agrupación, un gremio de ganaderos que funcionaba como superestructura en toda en toda Castilla. Ya os hablamos un poco de lo de las cañonas reales. A través de las cañonas reales que van de norte a sur se movían las reses, sobre todo vacas pero también cáboras y ovejas y tal que en el caso de las ovejas cada vez empezó a ser más importantes. Ya cuando llegó el siglo XIV, XV, XVI y tal la mixta se dedicaba sobre todo a la oveja, a la oveja merina que es la que daba la lana y ya sabéis que lo comentamos en nuestra de San Beres que existía esta relación de Castilla con Flandes desde hacía siglos de que en Flandes se compraba la lana de oveja merina y se transformaba allí para hacer las famosas telas y encajes flamenco que tan caros eran en toda Europa y el mundo en general entonces eso se hacía con esa materia prima la mixta pues era así era como un gremio y tal era bastante estricto en su manera de organizarse y como siempre pasa pues los ganaderos se llevaban a matar con los agricultores los agricultores decían es que se sale la oveja de la cañada se está comiendo mi sembrado y entonces por una serie de pleitos interminables y tal de es que me han movido el mojón porque el camino pasaba por aquí y me han movido para que el camino sea más grande y la cañada ocupe más y no sé qué y vamos eso era una conflictividad constante y cabe destacar que solía ganar esos altercados judiciales la mesta porque la mesta daba mucho dinero entonces era como tiene razón el ganadero pero si ha pasado todo la recua de ovejas y saco en mi campo da igual ha ganado el ganadero entonces bueno ya finalmente estamos en lo que se llama la gente del común gente del común que en muchas zonas de Castilla eran el 90 y tanto por ciento de la gente ¿vale? en otras zonas como el señor de la Iscalla eran menos ¿vale? pero sobre todo en las zonas del sur como lo que se llamaba la Castilla Nueva que sería Andalucía Extremadura y tal la gente del común era la más numerosa ¿a qué se dedicaba la gente del común? porque ya hemos dicho si tú quieres ser carnicero tienes que entrar en el tren no hay carnicero carnicero no podía ser cualquiera pues se dedicaban a trabajar la tierra sobre todo que podían ser propietarios de la tierra podían ser aparceros o sea tenían una parcela que estaba cedida por un tercero le tenían que pagar un como un alquiler ¿no? los más desfavorecidos pues eran los trabajadores que no tenían ninguna propiedad es lo que se llamaban los braceros por ejemplo en Andalucía aquí eran los más numerosos y los braceros trabajaban por un suelo cuando había que hacer recolectar el trigo pues trabajaban cuando tenía que reconectar la vid pues trabajaban y eran trabajos estacionados eran gente pobre eran gente que estaba bueno condicionada a esa vida y tal y nos encontramos que bueno mucha de esta gente es la que va a querer por ejemplo irse al nuevo mundo o reclutarse en un momento dado en las tropas del rey y tal porque lo veían como una solución a este estilo de vida que era muy malo y muy 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 sufrido sí entonces esto es lo que pasaba en el campo si tú cogías y decías me voy a la ciudad voy a probar fortuna porque en el campo me estoy muriendo de hambre y hacías un lazar y de torment te ibas a la ciudad y ibas a probar fortuna y normalmente a peor y aquí podías terminar trabajando de cosas muy básicas por ejemplo en las ciudades lo que era digamos el proletario el obrero normal pues trabajaba en cosas como la construcción que por eso se contrataba un obrero excepcionalmente trabajaban acarreando peso de un sitio a otro que era lo que se llamaban los mozos de cordel ¿por qué? porque llevaban un cordel al hombro que realmente no era un cordel era una cuerda más o menos tal pero se la recogían formando como un cordel eso para qué tú imagínate que te dicen tienes que mover un arcon de un sitio a otro pues lo peor que puedes hacer para tu espalda es coger agacharte levantarte el arcon y llevarlo así en peso con los dos brazos y recorrerte media acidez con la acidez terminan destrozados con una hernia seguro entonces lo que ellos hacían era ataban lo que tenían que llevar en el cordel correspondiente y entonces lo aupaban y se lo subían a la parte superior de la espalda entonces iban así como agachados enchapados y tal cuando os describamos lo que es un tamén es americano es prácticamente lo mismo solo que lo llevan sujeto con una cinta en la cabeza pues ellos lo llevaban con este cordel y lo llevaban tirando de él entonces bueno así es como llegaban los pesos y se ganaban la vida así ¿vale? y bueno podía ser otra muchas cosas una de las cosas más comunes que podía ser era aguador ¿vale? los aguadores que eran muy necesarios porque no había agua corriente iban a las fuentes llegaban cantaros muy grandes y los podían llevar ellos en peso o tenían un asno una mula o una cosa así que cargaban y ellos iban pasando por las calles y decían agua y entonces se asomaba un criado de la casa y decían tráeme dos tinajas que te las pago entonces él llevaba descarregado y tal y en las casas que no tenían aljibes había unos depósitos de agua como unos tanques entonces ellos cogían lo llenaban decían son tantas maravillosas señores les bajaban y entonces se volvían a la fuente que había cola de aguadores ¿vale? porque todos trabajaban de eso y volvían a llenar las cántanas ¿no? y esos hombres pues trabajaban de eso también se podía hacer venta ambulante y vendían se vendía agua para los transeúntes porque claro como las fuentes estaban muy copadas de aguadores pues había aguadores del por menor y estos iban con una cántara que llevaban colgando y tal y entonces iban a las plazas a los sitios más concurridos y se anunciaban diciendo cosas como agua de rana no sé qué cosas así muy graciosas y tal entonces la gente iba y decía dame un castillo de agua entonces ellos cogían tenían colgando de la boca del cántaro correspondiente eso un cazo con una cuerda llenaban el cazo y se lo daban a beber a las personas lo bebían y decían ¿cuánto es? tres blancas señal que era una división del maravirí que costaba menos entonces se lo daban y esa gente vivía de ser ahogadora al por menor muy curiosamente los cocineros no eran gremios ¿vale? entonces lo que eran las cocinas que se hacían al aire libre para que la gente común comiera lo que hoy sería en México un puesto de tacos y aquí sería pues un comercio pequeño que da de comer porque aquí en España no tiene bastante venta ambulante ya pues bueno se podían dedicar a eso se montaban sobre todo pues por la mañana cuando la gente iba a desayunar a mediodía pues también había gente que salía vendían sobre todo cosas que se podían comer por la calle muy fácilmente como empanadas eran empanadas que tenían mucha verdura poca carne la carne a lo mejor estaba vieja le ponían ese un poco de especias para que no vomitar el personal y fuera medianamente digestivo y sobre todo se empleaban aquellas partes de los animales que no se las quedaban para comérsela los que tenían más dinero y aquí pues se hacían empanadas pues con careta de cerdo con manitas de cerdo con lo que se llama la casquería que son las tripas ese tipo de cosas que normalmente los carniceros desechan los cestos que les gustaban mucho entonces bueno había gente que trabajaba de eso y luego había una gran masa de gente hombres mujeres y tal sobre todo jóvenes que llegaban a la ciudad y trabajaban que era una de las ocupaciones principales más allá de los mozos de cordel y de la guadera y tal de criados y criadas y trabajaban en las casas porque cualquiera que tuviera el dinero suficiente como para pagarse al menos un criado o una criada lo tenía porque preferían no trabajar en su casa fregando cocinando cambiando las camas limpiando etcétera y pagar a una persona para la que lo hicieran uno porque bueno es más descansado y dos porque socialmente estaba muy bien estaba mucho estatus que tú te hubieras criado y cuanto más criados se tenía más estatus social tenía uno ¿vale? entonces bueno eso es a lo que se dedicaba a la gran mayoría de la gente luego por debajo de la gente normal ya no había siervo de la antigua usanza pero sí había esclavos ¿vale? y había esclavos de verdad de los que tú ibas al mercado y comprabas un tío que había nacido en Guinea que desgraciadamente eso existía ¿vale? no era tan súper común como en el nuevo mundo ahí se llevaban muchos más esclavos africanos aquí en en la España peninsular sobre todo había mercados en el sur en Sevilla en Málaga en sitios así que estaban muy pegados al mundo musulmán que era el que proveía de esos esclavos propiamente dichos y luego había gente que era de verdad exclamar pero jurídicamente no y ahí entraban pues gente que que habían causado ¿no? las más diversas cosas y que la habían sentenciado a penales una de las penas más graves que le podían sentenciar era trabajar en minas y sobre todo en las minas de mercurio de Almadén que se llamaba en aquella época el azode se quedaban afogados sí y un poco locos y con contaminación por metales pesados en esta época no se saca tanto azode pero en la segunda mitad del siglo XVI que cuando ya una vez se han adicionado el Tahuantinsuyo y tal pues se descubren las minas del Potosí las descubren los españoles ya estaban descubiertas hubo un inventor español que vio que se podía obtener una plata bastante pura separando la amalgama de tierra y de mineral que salían las minas con mercurio entonces la producción de de las minas de Almadén que era una de las pocas de Europa minas de mercurio aumentó exponencialmente y entonces en todos los jugados de Castilla empezó lo mismo que se empezó la manía de cualquier pena de tal se mete a la gente en calera pues cualquier pena grave en vez de ejecutar al reo que vaya Almadén a a las minas de azote ¿vale? que era más o menos una condena de muerte pero bueno en fin y esta gente pues trabajaba en cadenal eran esclavos salvo en el nombre eran esclavos y lo mismo pasa con los galeotes que ya describimos en boga muerte el departo no me voy a extender sobre ellos pero bueno os lo miráis y por último la última capa social más allá de los pobres que vivían en las calles que podían ser villanos también de condición social únicamente eran pobres no tenían nada tenían que pedir por las calles estaban las minorías sociales las minorías sociales pues eran los moriscos y los gitanos que en aquella época no se llamaban gitanos no eran egipcianos porque decían que venían de Egipto y bueno habían llegado hacía relativamente poco más a castillo en la época de 1450 1460 y en aquel momento eran una novedad eran una novedad y además no pasa como comunidad gitana en España que está sentada en poblaciones está cristianizada etcétera etcétera en aquella época pues tenían una forma de vida muy ancestral gitana euroasiática o sea vivían en asentamientos no permanentes tenían sus propias prácticas religiosas etcétera y claro eso es de cara a la inquisición pues está un poco raro ¿no? porque ya una vez que esas personas se habían bautizado porque ojo la inquisición no pueden causar a nadie de otra fe o sea no podía ir a un musulmán a un judío declarado y decir era judío y era judío sí y exactamente ellos vigilaban el mantenimiento de la ortodoxia cristiana en aquellos que se habían convertido si al gitano lo habían bautizado ah entonces ya problema para el gitano si seguían sus prácticas culturales y religiosas y lo mismo pasaba con la comunidad musulmana con los moriscos que bueno ya si queréis hablamos de ellos en algún otro podcast en el que detallemos por ejemplo la guerra de las ortodoxia porque nos quedan unos cuantos puntos que son muy interesantes y me gustaría que los tocáramos en mayor o menor medida bueno ya os hemos hablado de la sociedad ya sabéis la sociedad de arriba abajo y cómo se organizaba y quién mandaba quién no quién estaba arriba quién estaba abajo etcétera y qué es lo que comían y cuál era su método de explotación de la tierra pues aquí bueno os voy a hablar de vamos a hablar de eso en general un poquito no me voy a extender mucho porque luego me gustaría que habláramos bastante de lo de la vivienda vida cotidiana y la tecnología eso se lo ha preparado Juan mejor que yo entonces por ejemplo qué métodos de explotación de la tierra había pues eran muy antiguos ya desde la época romana y prehistórica y todo se habían ido heredando técnicas y conocimientos que habían llegado instrumentos y procedimientos pues desde Asia desde el norte de África había habido un intercambio importante en la época había dos sistemas de cultivo fundamentales lo que era el barbecho o año y vez entonces tus tierras las dividías en dos parcelas y una parcela estaba cultivada y otra parcela estaba sin cultivar y se hacía así para que la tierra necesita descansar una vez que la cultiva porque necesita volver a oxigenarse necesita volver a ganar sobre todo el barbecho es para que entonces no lo sabían así pero es para que recupere nitrógeno porque la mayor parte de las plantas que consumimos pues suelen chupar un nitrógeno bestial entonces hay plantas que lo fijan y la mayor parte de las plantas que fijan el nitrógeno pues son plantas rastreras lo que se dice o sea plantas que salen solas por ahí entonces si dejas un año había barbechos hasta de cuatro años según la planta que habías plantado porque podía haber un desgaste terrible entonces yo dejo que crezcan plantas rastreras que van a que van a hacer que se recupere y cuando se mueran además sirven de abono que eso también se haría entonces bueno y luego llegaron otras técnicas como la de la rotación trigonal la rotación trigonal era bueno se dejaba un tercio de la parcela de un barbecho otro tercio se lo cultivaba con una especie o puede ser gramínea o de otra cosa menos exigente a nivel de nutrientes que la principal y que colateralmente algunas de ellas podían tener efectos beneficiosos pues eso a la hora de fijar nutrientes en el suelo etcétera etcétera y la tercera el tercer tercio de la parcela ya se plantaba con el cultivo más exigente ser trigo cebada avena etcétera y de esa forma pues se iban turnando cuando la demás productividad llegaba al momento de la siembra pues se dejaban barbechos la que estaba en barbecho se ponía a la a la de a la de mayor productividad y la media pues se quedaba en un estatuto intermedio en función de las necesidades si veías que podías plantar ahí trigo también pues lo podías plantar que se debía quedar así un año más hasta que podías plantar trigo o lo debías pasar a barbecho por lo por lo que fuera pues eso y iban jugando con esas con esas tres bueno con esos tres estadios entonces bueno ya sabes que aquí en Europa desde el tiempo romano y tal para remover la tierra y cultivarla se usaba el arado el arado es un es un armazón de madera que se pone en el cuello de un de un buey o de un animal grande como un mulo o algo así aunque había arados pequeños que los podían que más curiosamente es en esta es en esta época cuando empieza el cambio de los bueyes que habían sido más habituales durante toda la edad media y se empieza a cambiar por las mulas porque el asno el burro normal por lo que sea de animales es un animal bastante fuerte y resistente y tal pero es como lo sabéis alguna vez habéis visto uno es muy burro muy taciturno como su nombre indica entonces es un poco más pequeño que el buey es un poco menos dócil porque al final cuando le da porque no quiere moverse el burro no se mueve pero eso se solucionó con la mula que la mula por eso no sabéis es el cruce de un burro con un caballo entonces ¿qué ocurre? con las mulas y los mulos sobre todo son mucho más fuertes que un borrico o un buey y son dóciles completamente entonces eso empezó a cambiar en esta época el paso del buey a la mula como curiosidad efectivamente entonces bueno como he dicho se usaba el arado es un armazón que se pone animal y por la parte de atrás pues le cuelga un bueno dependía del tipo de arado el más normal era de red que se llama así porque tiene una especie de gancho abajo y justo cuando da en la tierra pues tiene como dos aletas o varias aletas que forman como una rejilla y eso lo que hace es que no solo levantan la tierra cuando se clava y el animal la va moviendo hacia adelante sino que cuando sacan la parte inferior de la tierra y la mueves con la superior la rejilla esa lo que hace es un movimiento lateral de la tierra y la va apartando hacia los lados de forma que se distribuye mejor en una capa más uniforme y más fina que luego a la hora de cultivar y tal pues es mejor ¿vale? estos cultivos añado que además el arado arranca las malas hierbas rápidamente así que te quitas trabajo esto del arado y todo eso pues se hace bueno se hacía sobre todo en los cultivos lo que se llama de secano los cultivos de secano son los que no tienen un riego sino que dependen de las lluvias ¿vale? simplemente están ahí hacia el abierto en mitad de la nada como los campos de Castilla ¿no? en mitad de la nada hay una encina de secano que el factor se refugie te digo por experiencia que si que aunque tenga regadío y sana huertecilla si tienes un arado lo usas porque estar ahí con la azada todo el día cansa mucho efectivamente entonces bueno había esa gran diferenciación ¿no? estaban los cultivos de regadío y los cultivos de secano una cosa que bueno a día de hoy pues también sí ¿no? esa diferencia en el mundo rural ¿no? y también había bueno otros tipos de cultivos que venían tanto de tradición musulmana como de tradición propia hispanorromana que es lo que bueno se ha exportado también al nuevo mundo que se llaman los cultivos de hortalizas ¿vale? la hortaliza pues se hace en un campo más pequeño normalmente la tierra es un poco más fértil se suele hacer en las veras de los ríos en un sitio así donde donde hay un limo más reciente y bueno la tierra tiene más nutrientes donde también puedes hacer una canalización y regar la parcela correspondiente pues con más asiduidad porque esos cultivos de hortalizas pues son más exigentes en cuanto requieren un aporte de agua pues más más constante y bueno eran eran muy importantes para la gente de la época porque claro la dieta aunque podía ser un poco monótona a veces de cosas basadas en el trigo el pan las gachas etc había que complementarla con algo y la manera más eficiente de hacerlo era con esta hortaliza porque lo mismo que explicamos los conucos de los traínos con huertos es bastante productivo o sea no puede sacar mucha hortaliza a lo largo de año entonces pues puedes tener ahí un montón de calabaza de 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 lechuga de carabanzo de bueno de lo que esté plantando allí porque además por ejemplo a diferencia de los de los cultivos de grano como puede ser el trigo o la cebada tú el trigo tienes que plantar en una época determinada del año porque luego tienes que dejar que se seque para segarlo entonces tienes que segarlo en verano pero como el huerto es verde no tienes que dejar que se seque pues puedes plantar varias veces al año entonces la gente que tenía un huerto podía ser muy autosuficiente en esa época y no necesitaba no 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 es coña no necesitaba el dinero casi para nada en muchas ocasiones sí muchas veces luego con esos productos pues los podías llevar al mercado los podías cambiar en tuve que con tus vecinos en plan te digo tres veces ¿qué me das? yo tengo ganas de pollo pues nada ¿sabes? y así se iba bañando la gente tenían bueno su su método comercial no no monetario de hecho en los ambientes rurales la persona que tenía un huerto literalmente era casi rico solo por tener un huerto porque era puedo comer sin tener que comprar es una tontería pero sí sí eso era como ser casi rico entonces bueno ¿qué se cultivaba sobre todo aquí en España y en el Mediterráneo? lo que se llamaba la triada mediterránea que era el trigo la vid y el olivo ¿vale? el olivo en esta época no es tan significativo no hay unos campos de olivos enormes como hay ahora porque el aceite se usaba para no se usaba para tantas cosas no se usaba generalmente para cocinar se cocinaba con manteca con grasa y tal se usaba para freír cosas se usaba para hacer jabones se usaba para hacer queso ese tipo de cosas pero no era tan común como hoy en la gastronomía española ¿no? y bueno también se plantaban pues otro montón de tipos de gramíneas como la avena la cebada el centeno el alforfón el mijo había una variedad que le daban panizo el arroz la uva y el salvado y bueno todo eso era lo que se solía cultivar en secano así en grandes extensiones y en cuanto a las hortalizas pues la lista es interminable es ajo melón zanahoria puerro gargón sementeja cebolla para que veas la importancia que tenía el ganado en esta época prácticamente la totalidad de la avena y casi toda la cebada y el mijo se cultivaban para que comieran animales que es importante o sea cultivos para animales específicamente sobre todo caballos y demás las cebollas se comían muchísimo también había plátanos nueces arroba naranja y limones sobre todo en la zona de Valencia se cultivaba el café que había llevado de África la caña de azúcar que lo mismo se cultivaba en el sur la cola remolacha lechuga almendra lecho la chiriría que se usaba como sustituto de la patata en muchos platos antes de que llegara la patata se usaba la chiriría o podríamos decir que la patata se usaba como sustituto de la chiriría exactamente sí nabo guisante etcétera lo muy interesante es bueno ya creo que lo comentamos una vez que la gente aunque fuera muy bueno muy pobre muy común de clase digamos baja ahorraba a lo largo del año y compraba cierta cantidad de especies y la usaba para sus platos sobre todo en festividades como el día de San Miguel la navidad festividades de santos bueno ciertas y buen señores del calendario entonces tiramos la casa por la ventana y traían ahí unas empanadillas con pimienta y carne de vaca y no sé qué y se ponía toda la familia era porque comían mejor además una cosa curiosa de las especies que ahí podríamos meter incluso como especia el azúcar porque digamos que el azúcar era una cosa rara pero que todo el mundo comía alguna vez también y es porque en esta época casi todos los platos eran mezcla de dulce y salado o sea salado solo era como muy de pobre hay que meter un poco de dulce para darle tal pero dulce completo solo era de ricos entonces digamos que se echaba un pelín de azúcar a las cosas para que tuviera ese toque dulce salado y era una cosa que gustaba mucho y era muy común el azúcar para que lo sepáis la curiosidad no estaba en terror ni en polvo ni nada así sino que quien hacía azúcar la forma de decantarlo y de tamizarlo y tal el resultado era como una especie de cono como una pirámide y tal entonces los que vendían azúcar cogían una especie de tenazas tijeras y tal erosionaban el montículo ese y salían con unas piedras unas piedras la panela sí eso es que no me salía el nombre entonces pues se vendían los fragmentos de la panela se pesaban con una balanza y decían pues estos no sé cuántos gramos y luego la gente en su casa pues si lo quería más espolvoreado pues tenía que coger un mortero machacar la piedra esa durante un montón de ratos y hacer el azúcar más fino bueno sobre las las carnes que se que se comían y todo y todo eso yo creo que bueno se explica un poco con los platos que yo usaba para que os hagáis una cierta distinción entre las carnes de caza de lo que se podía cazar por ahí o sea jabalíes corzos conejos perdices bueno en general todo lo que estaba salvaje y ojo que la carne de caza habitualmente era solo de ricos porque normalmente solo los ricos tenían permiso para cazar los pobres que comían carne de caza eran furtivos efectivamente entonces bueno lo más normal eran las carnes pues bueno de los animales de granja de vaca de cerdo de cabra de los pollos y de palomas sobre todo palomos se comían muchos palomos y todas cosas menores que pululaban por ahí que se podían cazar o criar pavos en el caso de la pesca en las zonas de interior pues solo se comía pescado de río si lo querías fresco y pescaban así trucha jurel salbonete cosas así que ojo por cierto una cosa que me extraña mucho ahora que es el tema del pescado en alguna película creo que si lo digo sabes cuál va a ser se dice que se puede saber si uno es español porque los españoles no comemos pescado de río no sé de dónde han sacado eso porque comemos pescado de río yo creo que es por la popularidad y ya la explicamos en el episodio de la incógnita del bacalao o sea el bacalao la gente que no vive en la costa y puede consumir pescado de la costa salido del mar lo que comía sobre todo de pescado en esta época era el bacalao y era una industria importantísima ya sabéis porque había muchos días de cuaresma que no se podía comer carne entonces la gente pues compraba este bacalao en salazón que estaba hipersalado duro etcétera aguantaba muchísimo sin necesidad de frigoríficos ni nada y entonces pues se podía vender al sitio más recóndito del interior y bueno pues se popularizaron todos esos platos en España que siguen a día de hoy de Semana Santa de cocinar cosas con bacalao los buñuelos de bacalao el bacalao luego con tomate cuando vino el tomate se empezó a usar las migas con bacalao los garbanzos con bacalao o sea ese tipo de platos pues bueno empezaban a causar sensación entonces bueno ¿qué comían esta gente? o sea ¿de qué se nutría? ¿qué tipo de platos ellos estaban acostumbrados a comer? lo primero sobre todo pan 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 de cualquier tipo había muchos tipos de pan en función de la materia prima había panes blancos que se hacían solo con trigo había panes de semillas que tenían mezcla lo que ellos llamaríamos integrada había panes de salvado los panes pues se hacían en forma de hogaza en forma de torta en forma de bizcocho se hacían de una cosa curiosa se hacían con forma de hogaza y enormes de hecho los panes se hacían por kilos el pan más pequeño se iba a ser de un kilo que ahora eso tú no lo encuentras en ninguna panadería un pan de un kilo claro y había mucha gente pobre y tal que lo que hacían era bueno esos panes los partían en trozos lo llamaban mendrugos y tal y les daban cierta cantidad de pan solo lo pesaban en una balanza y decían no sé cuántas onzas para ti y además lo interesante ese pan es que el pan que hacen hoy en día pues dura a lo mejor dos días y al tercero está duro incomible porque le ponen mucho aire pero entonces no entonces le ponían mucha materia digamos y te podía durar bien para comer seis días o siete días incluso era masa madre pura ahora que está la masa madre de moda hacer panes con masa madre porque son mejores entonces eso era masa madre pura entonces bueno es que tú cuando se des a comprar el pan el pan para toda la semana no ibas todos los días a comprar pan y lo mismo hasta te lo hacías tú en tu casa si podías la gastronomía de la época que a lo mejor nos puede horrorizar un poco a los del siglo XXI a lo mejor si probáramos su pan diríamos hostia que pan más rico exactamente y que consistente y alimenta bien no como el pan que yo compro en la panadería entonces bueno algo positivo tenían bueno eso era la comida tipo cosa que tenían universalmente cuando tú estabas por ahí no tenías nada incluso cuando estabas de viaje o gente así que estaba trabajando y tal se parabas y te comían sacaban de su zurrón y sacaban pan queso y cebolla y eso es lo que comían pan queso y cebolla y en el quijote como don quijote y sancho se pasan y por el campo meses y meses y meses se excita casi constantemente que comían eso porque ya bueno había un momento que sancho al principio no se acostumbraba a tratar mucho con con el con el adoroso quijano y le sabe mal que que su noble esté comiendo eso porque para eso él era una comida muy de villano y la gente de la época interpretaba que bueno si te olía al aliento mucho a ajo o a cebolla es que era muy de muy del pueblo es que además una cosa importante de la nobleza es que incluso el hidalgo que es el más bajo de la nobleza tenía que comer carne todos los días porque si no es que ahí fallaba algo efectivamente los los nobles eran hiper consumidores de carne por eso todos los reyes carlos quinto felipe segundo tuvieron gota porque comían carne en cantidad y de caza además que la de caza tiene mucha más surea que el ganado doméstico efectivamente entonces lo curioso que la gente pobre de la época comía nutricionalmente mucho mejor que la nobleza porque comían con verdura comían con legumbre comían panes integrales etcétera entonces iban muy bien al baño y estaban bien físicamente no estaban gordos estaban sanos y ojo también hay que matar un mito que es el de que la gente humilde no comía carne nunca comía carne menos pero no nunca por ejemplo en el Quijote te dice más o menos cuál era la dieta de Alonso Quijano que la comparas con la de un hombre más bien humilde pese a ser hidalgo y te decía duelos y quebrantos que duelos y quebrantos es básicamente un huevo con jamón revuelto ahí o sea un poco de jamón tenía y luego los domingos un palomo es decir el fin de semana siempre se comía carne si te lo podías permitir siendo más o menos humilde solo que depende que carne esa es otra pues sí entonces bueno para hacer un poco la catalogación ¿qué solía esta gente desayunar? cuando se levantaban por la mañana que se levantaban súper temprano cuando salía el sol porque ellos funcionaban con la luz del sol porque las velas eran muy caras las lámparas el aceite de las lámparas era relativamente caro también entonces bueno los intelectuales esa gente que tenía que estar por la noche estaba un ratito se ponía en su lámpara o su ¿cómo se llama? la palmatoria que era un un bueno un círculo de metal y tal donde encaja una vela y tiene un aro eso lo puedes llevar tú con la mano eso lo usaban ellos por la noche se tenían que levantarse ir al baño o hacer lo que fuera y tal entonces pues se iluminaban con la palmatoria que era uno de los métodos más baratos y también usaban lo que se llamaban las lucernas que lo hacían con aceite y bueno esos eran como los romanos era una cosa tipo lámpara de Aladín pero era de cerámica estaba abierta por un extremo que es donde asomaba una mecha y lo que hacían no era quemar el aceite sino ir sacando mechas que estaban enrolladas adentro empapadas en aceite que ardía más intensamente y más lentamente y cuando se iba gastando la mecha la cortaban con unas tijeras o la iban sacando con unas pinzas y la iban sacando del interior de la lámpara no creáis que ellos quemaban el aceite que eso era muy caro y luego había lo que se llamaba bueno las lámparas de aceite y por cierto que como dato en esta época ya había mecheros solo que mecheros de mecha así incendían rápido el fuego porque si no estabas dos horas ahí dándole sí también tenían eslabón y peceznal y entonces frotando una cosa con la otra pues salían chispadas y muy vivas y se encendía el fuego con bastante tal también tenían candelabros de varios brazos tenían lo que se llamaban los bueno los sí eran como lo llamaban las lámparas de 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 mecha estaban hechas generalmente de bronce que los pulían los dejaban muy limpios porque tenía un efecto espejo y reflejaba la luz de 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 las mechas que estaban que funcionaban por el mismo sistema que la lucerna y ese efecto reflejo y tal generaba mayor intensidad de luz lo que pasa es que bueno y uno ha estudiado también en despida un libro que tengo yo ahí que se va a la España en el siglo XIX que bueno ve la intensidad lumínica de los diferentes métodos de iluminación de la historia hasta el siglo XIX y la diferencia entre una vela y una lámpara de estas de aceite de bronce con mecheros y tal realmente lo que hoy llamamos lumens que es como se mide la intensidad de las bombillas y tal era ridículo o sea la diferencia entre una cosa y otra era que te da un poquitín más de luz pero ya está ¿vale? bueno que me lío entonces ellos cuando se levantaban por la mañana que se levantaban muy temprano no solían desayunar fuerte de primeras ¿vale? se tomaban lo que se llamaba la colación que venía de ahí viene en italiano que el desayuno se llama la prima colación que era bueno se levantaban tenían el vacío tenían que empezar a hacer cosas a moverse y tal y lo que solían hacer es y no os ríais porque es una cosa que es relativamente sana se metía un un vasito con aguardiente ¿vale? porque es como que les despertaba era como su café ¿vale? se tomaban un aguardiente campeón venga a comerme el día y se solían comer algo dulce se solían comer un trozo de bizcocho o se solían comer lo que se llamaban los confites ¿no? que eran pues esas verduras que estaban frutas que estaban confitadas y tal y una de las que más les gustaba eran dos se llamaban la naranjada que era una confitura de naranja así tipo mermelada y tal que se la podían untar en pan o comérsela de cualquier manera y luego lo que se llamaba el letuario ¿no? que bueno era así era así era similar una receta un poco diferente a la naranjada y el letuario terminó gustando más en el siglo XVII la gente desayunaba el letuario ¿vale? se lo echaba en unas tortas y tal a lo mejor hacemos un programa que hay un amigo nuestro que se llama Pablo Murías que le gusta la cocina histórica y si queréis otro día hacemos un programa y hablamos de todo eso de la gastronomía castellana de esta época de los ingredientes de los platos de cómo se hacía porque él sabe un montonazo es simplemente estoy haciendo un resumen y él además tiene un canal de Youtube donde enseña recetas de esa época si interesa probar sí que se llama Fogones Fogones en la historia creo en la historia está en Youtube y lo podéis buscar bueno después de esta prima colación pueden hacer un un desayuno así un poco más fuerte ya a lo largo de la de la mañana que a veces se podía confundir con la comida porque había mucha gente que por el trabajo que tenía las características del mismo y tal hacía un brunch ¿vale? eso de la de 11 12 y tal pues hacía una comida más fuerte y entonces eso era como su comida del mediodía y desayuno lo estiraba así un poco ¿no? vamos ahora a almorzar lo que pasa es que los nobles no tienen nada que hacer pues normalmente se levantaban por la mañana hacían un desayuno más fuerte porque no tenían que salir a trabajar ni nada de eso a mediodía volvían a hacer un redesayuno comían lo que les daba la gana y tal no era tampoco demasiada cantidad y por la noche lo mismo que la gente de clase baja esta gente comía más por la noche pero claro tenemos que tener en cuenta que para ellos la noche es cuando cae el sol que depende de la época del año ¿vale? entonces la hora entre que se va el sol y luego te levantas depende mucho de de la época del año y durante más de la mitad del año hay mucha diferencia o sea entre la hora en que se va el sol y la hora en la que sale el sol entonces pues tienes bastante tiempo para hacer la digestión para una comida más grande tener tu tiempo libre de ocio y tal alargarlo un poco con iluminación nocturna aunque era costosa y luego acostar y levantarlo por la mañana cuando salía el sol en este segundo desayuno pues comían pan comían otra forma de pan que eran los molletes que eran más finos y bueno les gustaban bastante comían queso que podía ser queso de vaca de cabra de oveja hay diferentes tipos de queso está el tierno el curado el especiado en aquella época gustaba mucho el tronchón de burgos era y se cita en varios documentos los pueblos pues comían cebolla también se tomaba leche no solo se bebía agua se freían algunas cosas fuertes como huevos fritos torrenos e incluso tocino porque el tocino que si no lo sabes de América Latina es bacon pero de corte grueso corte es el bacon grueso pues eso no lo tomaban a la plancha eso lo freían se comía el tocino frito es ahí y venga hay nutrientes para el tronchón del día como lo curiosidad una de las esposas de Felipe II Ana de Austria ella pues comía poco ¿vale? y entonces pues para los extónderes de la época pues se consideraba que estaba flaca y eso no era una cosa que gustara a la época y además pues eso le llevaba a ciertos problemas de salud no se alimentaba bien entonces uno de los médicos de la corte le dijo vuestra majestad por las mañanas debe desayunar tocino frito como hacen las personas de bien y ella lo odiaba porque le parecía como muy grasoso pero bueno se lo tenía que comer ¿no? porque se lo había recetado el médico bueno a quien le dijeran ahora usted debe comer tocino frito para curarse a quien se lo hicieran ahora eso va contra toda práctica de América moderna ¿no? porque tenía programas de instapeso para que se superara con eso ¿qué falta? si otro día tengo que hacer un podcast con Noemí que es la que está hablando eso me estoy me estoy acordando del capítulo Simpson donde donde Homer dice ¿cómo puedo hacer para engordar Dr. Nick? y dice bueno empecemos tienes que usar los grasos y los chocolatásticos si no los frotas en la pared y se vuelve tan lúcido no 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 te lo hago mal pues bueno luego eso durante el resto del día ¿vale? podían tener una comida de mediodía más o menos formal o podían picar ¿vale? ¿y qué picaban? pues o lo mismo del desayuno o otra serie de cosas ¿no? podían picar queso frutos secos pan solo con cebolla o con ajo le gustan también mucho los frutos silvestres las bayas las moras etcétera y aquí como le gustaba mezclar mucho el dulce y el salado pues también podían comer bizcocho podían tomar mosto podían comer miel o pan con miel mazapanes remolacha los postres de la época así más o menos elaborados y tal de pastelería que en la época se llamaban confites ¿vale? y bueno de aquella época pues nos ha legado en España pues una multitud de tipos de confituras de este estilo que hoy en día venden las monjas ¿vale? los pettinos los no sé qué los las las flores estas que se hacen friéndolas los mazapanes y que para nosotros todos los dulces es un orgullo nacional es decir el corazón ahí va cierto cierto también existían los primeros caramelos se comía y a veces cuando estabas en el camino se comía sobre todo no perecederos que tú llevabas que por ejemplo era el pescado ensalazón y la carne ensalada tratada y tal que se llamaba tazajo que era esta carne que estaba muy dura una especie de de láminas y tal la 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 cecina que a veces puede ser de carne o de pescado y tal y que tú lo muerdes y lo vas rollendo ¿no? y lo vas masticando porque está muy duro y tal te entretiene la la boca da el efecto psicológico de que estás masticando mucho y tal no estás comiendo mucho pero bueno te quita el hambre ¿vale? y bueno era una cosa pues eso que usaban mucho los los que estaban de 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 viaje por ahí luego como comidas principales pues le gustaba mucho por ejemplo el potaje lo que se llama la la olla que hoy en día llamamos puchero unos pucheros ahí importantes la la más famosa se llamaba la olla podrida que se comía por un lado el caldo y por otro lado el acompañamiento no se me no se mezclama una cosa con la otra y la olla podría consistía en meter todo lo que tenías uy mira tengo un trozo de conejo lo meto a mía unas pocas chirirías también lo meto venga garbanzos también que nos queda algo más mira un cacho de pimiento también venga bueno la la olla era la comida fuerte de los pobres y lo hacían eso cuando volvía toda la familia se reunía por la tarde noche y tal hacían una olla y comían todo fuerte porque a lo largo del día pues habían mal comido o sea habían comido pues eso lo que habían pillado por ahí pan cebolla y bueno una cosa que les gustaba también mucho comer cuando estaban fuera para picar y tal que se vendía mucho en las ciudades que lo acietaban antes son las empanadillas las empanadillas que lo vendían en los puestos estos callejenos y tal lo hacían familias de la ciudad y eso la vía de verduras solo la vía de carne con verduras la vía de eso de casquería la vía de pescado la vía de un montón de cosas y era una cosa era como el fast food de la época tú vas y le pagabas unas blancas a la señora de allí y le decías un trozo de empanadilla de no sé cuánto de sesos y tal y eso era lo que comías tú a mediodía pues cuando estabas trabajando de mozo de cordel o de lo que fuera era una cosa muy popular a mí una cosa que me gusta decir es que había un tipo de empanadilla que se llama empanadilla alemana que la empanadilla alemana era empanadilla hecha con carne pasada y lo sabían venden empanadillas alemanas y es como dices bueno sé lo que hay me arriesgo porque es barato y tengo hambre bueno pues eso las comidas principales además del potaje la olla la empanadilla o arteletes como se le llamaba por influencia francesa estaba como ha dicho Juan el salpicón los duelos y quebrantos los buñuelos lo que se llaman cañas almohábanas las albóndigas que eran de tradición morisca que las al 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 alboronías de berenjena se comían bastante ensaladas sobre todo los pobres hortalizas que se consumían así directamente cogeran calabazas y berzas y lechugas y tal y se las comían directamente las hojas estas no las preparaban también hacían platos pues ya más preparados tipo plato de cuchara pues con haba lenteja garbanzos con calabaza y las carnes que solían consumir pues eso eran cerdo ternera pollo pavo y en general eso los ingredientes el pollo más raramente porque normalmente se prefería que si tenías acceso a pollo lo dejabas que se hiciera gallina solo te comías el pollo si era macho porque solo te hacía falta un gallo efectivamente entonces lo más normal era carne de gallina bueno aquí hay una lista de una web y dice los alimentos más comunes por ejemplo ternera cornero pollo o gallina pavo cerdo embutido pescado marisco en la zona de costa se comían también pues pulpos y algunas cosas así huevos leche queso legumbres pan blanco o de semillas arroz pasta ensalada verdura hortaliza fruta mantequilla que se consumía mucho pues para preparar todos los platos y sola también untada en pan o como fuera tocino de vaca aceite de oliva manteca tocino de cerdo azúcar miel mermelada pasteles frutos secos vino y especies un apunte que en esta época curiosamente el marisco y el pulpo y todo eso que era comida de super lujo entonces se comenzaba comida de pobres efectivamente sí sí porque los ricos sólo querían ciervo y querían exacto y de hecho se sabe que en las obras que esto lo leí hace ya unos años en las obras de un monasterio gallego los obreros hicieron huelga que fue en el siglo XVI hicieron huelga porque dice que les daban todos los días centollo y estaban hasta los cojones de que les daban centollo todos los días que quería unas lentejas unos garbanzos que eso de centollo no podía ser que era muy indigno bueno sobre las bebidas pues aparte del agua que ya hemos dicho que bueno aunque se considerara que el agua era un poco con cosas de pobres y tal estamos en la España de esos siglos y en la España de esos siglos yo supe popí en mi casa y cuando sale el rico con el hábito de Santiago no sé qué ve a un tío por la calle y dice agua agua y dice niño estamos en cuartel y se lo veía también porque ya está y nadie le veía le gustaba sobre todo mucho el vino la cerveza era una cosa relativamente nueva que había llegado a España con influencia tanto francesa como flamenca entonces bueno solo le gustaba a algunos soldados a gente de la corte a gente que ya la había probado bueno no está mal la cosa esta pero en los países mediterráneos Italia España se veía desde la edad media sobre todo muchísimo vino se veía vino de muchas maneras se veía vino un poco aguado se veía el vino bastante entero como curiosidad el mejor vino de todas las barricas es el que se llamaba el vino yema porque era el que estaba justo en medio el que no estaba arriba y el que no estaba abajo porque no tenía pozos entonces por ejemplo cuando había un contrato de de trabajadores que iban a hacer sierra de de trigo de le decían al empleador tienes que darnos para comer ¿vale? aparte de bueno de las cosas del contrato de cuánto le va a pagar y todo eso ya tienes que darnos de comer pues no sé cuánto kilo de pan cebolla ajo no sé qué tal queso lo que solían comer ellos y decían no sé cuántas litras de vino yema como dice che que estamos aquí deslomando que no queremos el vino ese composo malo no 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 nos da el vino bueno y de hecho el el yo se lo se lo bebía no solo para comer sino cuando hacían pausas para trabajar y tal porque les daba un aporte calórico en el en el en el momento era como tomarse un Gatorade ¿vale? las famosas botas de vino que ya se usaban entonces eso se bebía vino tinto blanco el clarete que estaba muy de moda en la época había por cierto como curiosidad para gente sobre todo de América que nos esté escuchando que no sé si esto lo sabrán el vino en esta época sobre todo se transportaba en pellejos y no en barricas estaba muy de moda que el pellejo era cogían la piel de un animal entero se cosía y de tal forma que todos sus agujeros quedaban sellados y se metía el vino dentro y era como una especie de saco lleno de vino y así se transportaba pues interesante bueno los vinos podían ser jóvenes o sea que estaban recién hechos y tal o se dejaban envejecer y también gustaban mucho los vinos especiales de ellos el hipocras que Juan lo prepara muy bien efectivamente y bueno pues también bebían mosto y bueno limonada muy bien y pero en general los zumos así de frutas y todo eso no les solía gustar mucho o sea ellas eran más de eso de vino de mosto de leche agua y la cerveza común y como curiosidad en esta época las mujeres las mujeres ricas solían beber leche de almendras porque se considera una especie de horchata que estaba muy buena para mujeres así de clase alta pues sí pues bueno ya hemos liquidado el asunto de la comida y ahora pues me gustaría entrar en una cosa muy interesante que es saber dónde vive la gente y cómo vive la gente ¿vale? desde el más humilde hasta el más rico ¿no? y bueno creo que os va a resultar interesante antes de empezar os voy a recomendar lo busqué en YouTube son varias series están en inglés algunas de ellas están subtituladas y son de un equipo de historiadores antropólogos y tal que están estaban normalmente capitaneados por un hombre que se llamaba Peter Peter el ching G i n y luego por este historiador que se llama Ruth y no me acuerdo el apellido que es la que coge el testigo de todo esto y son magníficos o sea vais a ver la vida cotidiana de la gente humilde y tal de una manera espectacular y os recomiendo para este periodo sobre todo dos series una que se llama Tudor Farm quiere decir Granja Tudor ¿vale? y otra que es la que sacaron la primera que es una de las más completas que se llama Tales of the Green Valley o sea cuentos del Valle Eterno y que va sobre eso sobre una aldea de gente en el siglo XVII hacer recrear la vida de esa gente y bueno como se parece mucho como vivía la gente en el siglo XV en el siglo XVII en el siglo XVII en el campo en zonas muy humildes y tal pues va a ser muy interesante y ahí vais a ver cómo hacen las casas cómo hacían los cercados qué animales cómo los criaban cómo hacían los tejados cómo decoraban las casas cómo se vestía la gente qué es lo que comían cómo hacían sus festividades es una cosa impresionante a mí esa serie me fascina me parece una de las mejores cosas que se han hecho en materia de vida de vida cotidiana y bueno empezamos por fuera de la ciudad nos vamos a lo que la gente a lo mejor de América pensando en lo que es la edad media europea considera más típico que es unas personas que viven en el campo viven en el campo y no viven en un pueblo en el campo viven en una granja en el campo entonces bueno cómo es una granja cómo era una granja y si hay que puntualizar eso también depende de la zona por ejemplo las granjas aisladas son más comunes cuanto más al norte vas de la península cuanto más al sur la gente tiende a vivir en pueblos por cosas de aquí efectivamente la granja la granja ¿cómo era? bueno había un edificio principal que solía tener un solo piso lo que pasa es que tenía una segunda altura en esa segunda altura era como una despensa y se guardaba sobre todo baja se bueno se guardaban algunos imperecederos se dejaban colgadas porque una cosa que se hacía muy las cosas para ganar espacio y esta gente humilde que no tenía muebles se colgaban se colgaban de las paredes se colgaban de las vigas se colgaban del techo colgaban todo colgaban hasta su hijo cuando se iban a trabajar las cunas se las llevaban al campo y las dejaban colgadas de la rama de un árbol y así podías ver a tu bebé y sabías que no le pasaba nada y lo podías ir a ver a visitar a darle de pecho o lo que fuera si era la madre aun cuando estabas trabajando y bueno era una una forma de conciliación familiar porque bueno no tenías canguro ni podías dejarle a nadie cómo eran estas casas por fuera y por dentro bueno depende del del lugar del país y de la materia prima local pues se construían de varias maneras se podían construir de madera o se podían construir de de lo que se llama calicanto ¿vale? que es pues eso es como un mortero y se ponen las piedras y eso forma como luego un muro bastante compacto ¿no? que se encala por la parte de de fuera ¿no? y para rellenar también los huecos entonces se queda así con una pared blanca con unos tropezones de piedra que hoy ya de eso pueden ver muchas casas de calicanto y a veces que la gente era un poco más pudiente y tal se hacía una casa con tapial el tapial pues era una técnica constructiva que no me salía el nombre en el otro episodio pues que se va haciendo con tierra apisonada con hierbas con piedras y tal con una mezcla de mortero que se hace y luego se queda solidificada y tiene un aspecto como de piedra ¿no? y una textura y una cosa bastante dura ¿vale? y bueno claro ¿qué pasa? que normalmente vosotros cuando empezáis en la era media europea y tal pues si me imagináis eso que todas las casas eran de madera y no sé qué pero eso es muy centroeuropeo y muy nórdico aquí en la península ibérica pues depende de la zona en la que tú vivieras de la materia prima y de la tradición constructiva que hubiera las casas normalmente eran de una manera o de otra ¿vale? había zonas donde se construía mucho ladrillo había al sur al sur lo más común era a cal y canto como dices tú claro pero sin embargo en Galicia que es una zona mucho más húmeda que no da el calor pues en calar te da igual más que nada porque la lluvia se va a llevar la cal rápido entonces allí pues es más común cosas como la propia piedra el ladrillo la madera a veces pero nunca madera sola siempre es madera con otros elementos diferencias por ejemplo en el sur se hacen tejas de barro mientras que en el norte se hacen tejas de pizarra que la pizarra como sabéis es una roca mineral es decir varía mucho la verdad sí sí entonces bueno hemos conquistado la casa por fuera ¿no? la casa tiene unas ventanas ¿vale? que si es de un piso pues eso están en la parte baja si no están en dos alturas y tal entonces bueno las ventanas de la gente humilde o estaban abiertas y simplemente pues tenían como una lama de madera entonces podías abrir y cerrar la contraventana esa y tenía como un gozne un enganche y tal y las dejaba cerradas o muy curiosamente una cosa que estaba muy de moda desde el siglo XVIII era tener ventanas con pergamino o sea en vez de un cristal porque los cristales eran muy caros y aquí teníamos con el mito de es que nos regalaban las cuentecitas de cristal porque eran muy ratas el cristal de las cuentecitas si era barato era una cosa que se producía que era de mala calidad y tal pero un cristal un espejo eso era caro o sea un espejo de cristal bueno o sea con mercurio por la parte de atrás y bla bla eso era carísimo y un cristal para ponerle a tu ventana un cristal también era muy caro porque eran unos cristales muy puros muy refinados que eran muy transparentes etcétera y eso requería que el vidriero hiciera un trabajo considerable no lo podía tener porque los cristales que se usaban normalmente eran bastante opacos ¿vale? y tenían si eran opacos por el tratamiento térmico y el tinde que le ponían y tal fueran de colores entonces pues tú tenías una jarra de cristal azul y tú la mirabas así y bueno era transparente pero tampoco era tan transparente ¿sabes? entonces no era un vidrio como el que entendemos hoy ¿vale? una pregunta que no sé si esto lo sabes ¿sabes si todavía se usaba para las ventanas además del pergamino el lápiz especular y que usaban los romanos? o eso ya se sí eso lo usaban sobre todo mucho en el norte de Europa porque hay dos tradiciones en el norte de Europa usan el lápiz especulares que ellos llaman cristal de Moscovia porque es eso y en el sur ya por influencia italiana y genovesa y tal se aprendieron las técnicas de vidrio modernas y se usaba cristal-cristal ¿vale? entonces en ese en ese aspecto estábamos más evolucionados que los bárbaros del norte luego el cristal tipo veneciano y tal sí fue hacia el norte y se fue popularizando etcétera ¿me vas a decir algo? ah no vale bueno pues pues eso o contraventanas o pergamino nos fijamos en el suelo que había en el suelo un suelo de tierra solo de tierra pisonada corrían los bichos por ahí o tenían un enlosado o algo la gente común al parecer aunque hoy en día se conserven algunas casas así muy antiguas y tal que parece que el suelo era de tierra lo que hacían según la la historia esta que se llama Ruth pues cogían con hierbas locales estas que crecían en la ribera de los ríos juncos pergamino lecho cosas así que que se pueden formar en en nace incluso paja cosas así muy muy básicas y con esto lo ataban y tal y hacían como en el mundo militar especie de vagina como unos salchichones y eso lo iban apilando en el suelo y con eso formaban una 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 tarima lo que pasa es que de irlo pisando se iba deshilachando se iban rompiendo y cada cierto tiempo cada equis meses lo mismo que nosotros le damos la vuelta al coche pues ellos cogían y ponían otra capa encima de de forma que el deshilachado ese se quedaba como base para la nueva capa que ponías encima entonces ellos hacían su vida encima de eso era más higiénico que encima de la tierra sola sobre todo no te aislabas sí efectivamente te aislaba de los cambios de temperatura del del suelo ¿qué mobiliario solía haber en un sitio así muy muy básico muy de clase baja? pues por ejemplo era una cosa muy funcional y muy parca había por ejemplo pues bueno cuando la gente tenía que que trabajar o que sentarse y tal porque ellos normalmente todas las actividades las hacían de pie a no ser que fuera una cosa así pues de digamos alfantía o de y cabe destacar que es que las casas de la gente pobre solía ser una sola habitación y no muy grande porque la gente pobre hacía la actividad diaria fuera entonces tampoco hacía falta que tuviera mucho dentro era para dormir básicamente sí entonces pues eso podía tener una silla una banqueta para cuando se juntaba a comer la familia pues eso podía tener como un banco así en el que se podían juntar varias personas y la las mesas eran eran desmontables la dejaban contra la pared era un tablón una tabla grande y entonces cuando la montaban pues cogían eso tenía un caballete ¿vale? los muebles de la época no estaban claveteados lo que hacían era que la juntura los mesos de unión se hacían con otras piezas de madera que se martillaban era una especie de de lego ¿vale? pero se hacía muy bien los fanistas y tal y eran muy interesantes y además eso la mayoría de los muebles que usaba mucha gente eran desmontables incluso las banquetas y esos donde se sentaban pues cogían le subían la tapa y se le salían las lamas laterales y lo desmontaban lo dejaban por ahí y ya y ya digamos que en esta época literalmente se ponía la mesa para comer claro se ponía la mesa porque tenías que coger entre la familia coger el marido o los hijos o el que fuera la tabla y la mujer pues mira ponían los caballetes dejaban la mesa y entonces ya se sentaban comían etcétera y luego desmontaban la mesa para que hubiera espacio porque como dice Juan el espacio no le sobraba muchas veces ¿vale? sobre todo en lo que eran casas de clase baja rural y urbana pero ya casa a casa que está dentro de una población que no es una granja grande siguiendo con con eso pues podría tener una banqueta una silla las cosas se guardaban esto era universal no había armarios las cosas se se guardaban en arcones ¿vale? entonces los arcones los solían hacer no con la tapa superior con forma angular así bueno como de montículo en forma convexa sino que lo hacía en plan la gran mayoría de la gente de forma que tú para ganar espacio podés coger y apilar los arcones y ponerlos uno encima de otro ¿vale? igual que del minecraft sí y en los arcones pues se guardaban todas las pertenencias los arcones pues podían estar cerrados con llave podían estar cerrados con un cordel o con una cosa así podían ser todo un espacio diáfano podían tener varios compartimentos y preparados pues para guardar diversos tipos de cosas y bueno lo que pasa es que la gente humilde pues se había usado una actividad bastante sencilla sin compartimento guardaban todas las cosas ahí las ordenaban así como veían o las mezclaban un poco así como como a ellos les gustara mejor organizarse eso si en los matrimonios tenían niños pues solían hacer una cuna para el niño a veces hacían un juguete para el niño hablaremos de eso y la la gente humilde no tenía camas ni camas lo que hacía era montaban una una tabla que estaba cerca del del fuego del del hogar si tenían chimenea o si era un fuego que se encendía en el centro de la estancia porque arriba había un respiradero y tal y entonces la tabla esa estaba cerca porque bueno cuando dormían en invierno con el calor residual y sacando con braseros las brasas todavía calientes y tal las distribuían en torno a la tabla esta de forma que bueno que no se congelaran que entre el calor de dormir todas las familias juntas porque dormían encima de la de la tabla esta luego ponían los jergones los jergones eran una mixta de colchón y de sacos de dormir estaban hechos de paja se enrollaban entonces tú cuando ibas a dormir cogías esos sacos de dormir los desenrollabas los jergones eran más o menos grandes tamaño unipersonal tamaño matrimonio etcétera entonces si hacía mucho calor te ponías por encima y si hacía frío pues había jergones que ya te venían preparados cuando se fueran sacos de dormir que te metías dentro y en otras ocasiones pues te ponían encima y se ponían una manta o lo que fuera por encima para abrigarse pero eso la gente humilde tenía la costumbre de dormir todos juntos entonces claro os preguntaréis ya en este momento bueno y la intimidad de la gente y si el marido padre de familia quería en fin tener relaciones con su mujer y todo eso eso como se hacía pues bueno en esta época lo que pasa es que tenían un concepto de la privacidad diferente o sea en el sentido de que la gente consideraba que si tú te escondías de los demás aunque fueras para ir al baño o sea para hacer de vientre o para near o para lo que fuera o incluso eso para tener relaciones sexuales tú eres una persona extraña tú eres una persona que que estaba ocultando algo ¿vale? entonces bueno es normal y lógico que cuando empezaban el romance pues una pareja intentaba tener cierta intimidad en algún sitio se lo organizaba de alguna manera cuando no había gente etcétera etcétera pero si es verdad que eso por ejemplo en matrimonios gente que llevaba años casada o que no se había casado por amor o etcétera etcétera no les importaba el tema de de decir bueno voy a acostar con tu madre entonces pues cogían hacían el el coito estaba la familia por allí a lo mejor no estaban físicamente durmiendo en ese momento pero estaban en el salón y estaban viendo lo que estaban haciendo sus padres ¿vale? y cuando ellos terminaban pues el padre decía bueno ya os podéis acostar me cogían sus jargones y se acostaban o a lo mejor si eran un poco más pudorosos decían niña vete a la fuente por agua y se iba a la fuente mientras el niño estaba afuera pues aprovechaba pero eso había gente que era más pudorosa en ese sentido y había gente que no había gente que no que lo hacía delante del todo y los reyes cagaban delante de todo el mundo ¿sabes? llamaban a al al tipo que traía el retrete este portátil y tal y se ponían a canal y estaban dictando una ley mientras estaban creando y nadie se sorprendía porque el concepto de la privacidad moderna se va a desarrollar a lo largo de estos signos del 16 del 17 sobre todo en la segunda mitad del 17 ya cuando llega al 18 y eso se nota sobre todo en cómo son las casas que lo estamos explicando como decía Juan la casa de la gente humilde normalmente tiene una gran habitación como mucho tiene un par de divisiones más bueno una gran habitación entre comillas gran habitación en esta época las casas en general no sé que fueran palacios no tenían pasillos ¿vale? entonces era una habitación una puerta otra y otra es que a ver hay que pensarlo de esta manera que ellos eran prácticos ¿qué ocurre? cuando la base de una casa es la chimenea el hogar por eso se llama ir al hogar el hogar es donde está el fuego entonces si haces una casa muy grande tienes que echar más leña para que se caliente todo entonces te interesa que no sea muy grande para que en invierno se caliente rápido tienes que gastar leña entonces ¿qué cosas desaprovecha eso? un pasillo pasillo desaprovecha el calor muchas habitaciones desaprovechan el calor porque están cerradas no va a entrar el calor entonces la gente práctica entonces claro la unidad de habitación de la gente no era la casa era la la habitación propiamente dicha y cada habitación se llamaba pieza ¿vale? y la costumbre a lo mejor de los nobles en el siglo XV yo me sé para el XVI y tal era que cada noble o sea cada miembro de la familia en la casona y tal tenía una pieza entonces ahí es donde esa persona hacía su vida exceptuando cuando se unía toda la familia por ejemplo para comer o para alguna cosa así pues ellos hacían todo en su pieza o sea si dormían había cabas grandes montables y otras que estaban montadas pues dormían en su en su en su pieza o sea tenían que desarrollar alguna actividad yo que sé eran intelectuales y leían y escribían y tal pues la hacían en su pieza que era una persona que yo eso pasaba mucho por ejemplo en los trabajadores de gremios y tal pues había una parte de una pieza de la casa que podía ser el taller y otra que era la habitación en el caso de gente que podía compatibilizar la vida diaria con la actividad o la o el trabajo que desempeñaba pues lo 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 hacían todo en su pieza ¿vale? entonces claro vosotros diréis bueno y por ejemplo los criados en una casa grande que tenía criados y tal ¿qué hacían con eso? pues bueno dejaban una pieza de un tamaño generalmente más reducido y tal que era la zona de habitación de los criados entonces cuando ellos iban a dormir pues todos los criados dormían juntos ¿vale? los criados y las criadas y tal se mezclaban los dos sexos ¿vale? si había un criado que era muy importante y muy relevante como el mayordomo o el ama de la ave o una casa grande y se lo podían permitir pues le daban una pieza pequeña solo para esa persona para distinguirlo pues que era un criado así importante para la casa y bueno que tenía no era intimidad era más bien un espacio personal para él y no tener que compartir el espacio de dormir por ejemplo con el resto de los criados de menor categoría más cosas que hay que decir porque muchas veces eso te da un espacio propio no tanto por comodidad porque la gente no estaba incómoda con durmiendo con otra gente sino era como prestigio en plan soy lo bastante importante para tener un sitio para mí solo claro entonces bueno esta esta gente bueno os hemos dicho que tenían varios tipos de entretenimiento tenían lecturas públicas tenían estos círculos de lectores los que sabían leer los niños tenían varios tipos de juegos había andadores había caballitos había niecas para las niñas había juegos bueno juegos con pelotas juegos de raqueta juegos que eran de tabla o de mesa vale y aquí me gustaba mucho pues bueno las damas juegos así muy sencillos que se habían heredado de la edad media como el juego de la loba y los gansos el alquerque cosas así que eran muy sencillitas se jugaban también con dados a las tablas cosas así y dan bueno cuando no había nada que hacer y a lo mejor era invierno y tal y se tenían que encerrar allí y tal pues bueno con esas actividades y con tareas de mantenimiento del hogar de tener que cocinar y de todo eso pues bueno se entretenía ¿vale? luego muy importante ya hablaremos con Consuelo de lo de la higiene esta gente no eran unos cerdos spoiler tenían higiene incluso los de clase más baja incluso si vivían lejos del acceso a un río o a una alberca no sé qué ellos procuraban asearse ¿vale? en la época no gustaba bañarse de inmersión sobre todo en agua caliente si era en agua fría está mejor visto pero lo que hacía mucha gente era lo que se llama en América el paño de trapito ¿vale? coge un cubo coge agua coge unos paños de lienzo y tal con jabón les helaban con jabón y lo que hacían en agua se iban quitando las partes de la vestimenta y tal y se iban flotando con eso y se higienizaban así ¿vale? y luego ellos también pues tenían higiene dental tenían no sé cortaban el pelo se cortaban la barba porque recordemos que hasta principios del siglo XVI la moda en Castilla era llevar el pelo corto de media melina los hombres y afeitados ellos entonces se tenían que afeitar todos los días y si no lo afeitaban ellos y se lo podían permitir en las ciudades estaban los barberos que además de curarte de las heridas y de ponerte la sangre fuera y todo eso porque también eran una especie de médicos de de adaptación básica pues lo que hacían sobre todo era eso cortar el pelo afeitar a la gente luego cuando se llevó la barba y todo eso se llevaron varios estilos de barba entonces pues ellos tenían que recortarla que perfilarla a la moda luego se fueron poniendo de moda en el siglo XVII los bigotes y ellos procuraban recortar los bigotes para que para que crecieran de una determinada manera a la moda que le gustaba a la gente etcétera fuera de la de la de la casa principal si era una una granja pues se había un corral un corral donde guardaban los animales varios cercanos diferentes las familias pues solían tener un cerdo solían tener unas cuantas gallinas las que eran más pudientes podían tener una vaca dos vacas y eso el el asno el buey el mulo a trabajar el buey era muy caro el buey sigue siendo muy 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 caro por eso se ha optado por el por el mulo en muchas ocasiones lo que pasaba es que el noble regional solía tener unos buey y cuando era tiempo de de arar la tierra él los alquilaba los los alquilaba a los diferentes aparceros que tenía entonces pues eso era como una cuota por el uso de los buey ellos iban decían así yo necesito los bueyes pagar entre el día no sé qué y el día no sé cuánto entonces bueno era un sistema de explotación un poco estajanovista en el sentido de que tenías una fecha límite donde tenías que arar entre el día tal y el día tal porque eran los días que te habían dejado los bueyes y luego los bueyes tienen que descansar unos cuantos días más alimentarse bien etcétera etcétera y luego había otro parcero que tenía que usar los bueyes entonces bueno las temporadas de arar pues podían ser bastante bastante bueno bastante duras ¿vale? porque se hacía el trabajo en poco tiempo aparte del corral pues se podía tener varios cercados los cercados pues se usaban por ejemplo para tener el huerto para algún tipo de animal con necesidades especiales y bueno eran muy funcionales ellos cogían vegetación y juncos y ramas jóvenes y tal y hacían ahí unos enramados y tal y eso lo usaban pues sobre todo para uno que el vecino no se quedara con sus cosas tan fácilmente y dos para que los animales no se comieran ni pisaran lo que se estaba cultivando porque los animales si tú los dejas te dices ah mira hortalizas me voy a comer una zanahoria y se la comen y tú no querías eso luego pues también se puede hacer algún cobertizo y tal para guardar algún tipo de cosa y bueno esto es en cuanto a la a la a la granja y luego pasamos a lo que son casas dentro de los pueblos y dentro de la ciudad como hemos dicho las casas urbanas pues hay de tres tipos principalmente esta es la de clase baja que la hemos describido así descrito perdón me matan por aquí estoy ya cansado la 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 hemos descrito así sucientemente ya sabéis pueden ser de ladrillo de calicanto de tapial o podían ser de este estilo medio valero que aún se llevaba en Francia y en Centro Europa que avisaba el estilo cortes con K que es una una un cuerpo central de madera pero por fuera por la parte de fuera tenía unas vigas principales y la cara exterior estaba encalada es ese tipo de de casa que se opina a la mente cuando veis una película de mosqueteros y sale París 1600 y sale las casas normales y tal y por fuera pues son como de madera pero son blancas y se ven como unas vigas así insertas en el en el encalado con unas ventanas y unos tejados a los aguas pues ese ese tipo de 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 casas ya era muy muy antiguo y la de la alta era media que diferenciaba este tipo de casas por ejemplo incluso las de clase baja condena un poco más de mobiliario solían tener ventanas de pergamino o contraventanas un poco más caras solían tener más arcones podían tener más de una pieza o estancia y ya nos vamos a a las casas de la gente continente por ejemplo las casas de los burgueses o de los pequeños nobles en los ciudades y en los en los pueblos y había dos tipos de de casas ¿no? las casas digamos con un estilo más parecido a la de la clase baja y luego un estilo tradicional que había aquí desde antiguísimo desde los romanos que se llamaba el palacete o casón entonces la casa del del burgués tipo más tipo centro europeo pues se parecía más a las casas de los de clase baja pero eran más grandes tenían varias piezas podían tener hasta dos pisos podían tener o no un patio central eso dependía un poco del modelo de la de la casa estas solían hacerse de piedra o de tapial o en su caso con el estilo este que os he dicho yo el estilo este cortes con madera y encalado y tenían una serie de particularidades por ejemplo estas casas de los burgueses la costumbre era que vivieran varias generaciones de las familias en la planta baja porque ya no podían subir y bajar escaleras y tal estaba la la familia antigua los dueños originales de la casa el abuelo y la abuela y en la planta de arriba vivía el hijo con su mujer y con los nietos entonces bueno hacían todos vida en común un poco cada uno en su pieza esta gente si tenía un servicio por ejemplo lo más normal en una casa bien era tener como mínimo un mozo a partir de ahí podías tener más de un mozo si había mujeres normalmente contrataban a una chica que genéricamente se la moza o mucama porque es la que se encargaba de la ropa de lavarla poner y quitar la ropa de cama etcétera en estas casas a lo mejor las camas eran desmontables pero mejores y eran camas camas que tenían por ejemplo había camas de somier con con cuerdas luego se inventaba el somier de tabla y y eso los los colchones pues ya podían ser jergones de paja o ya podían ser de pluma y eso era más caro una cosa que me he acordado una cosa característica de esta casa de gente con dinero y es que usualmente solo había un mueble no desmontable y era la la silla del padre de familia más viejo que además era la única silla con respaldo pues fijaos ¿no? la comodidad de la gente rica de la época que ni siquiera tenían respaldo y la gran mayoría de lo asiento bueno ya cuando se empezaba a tener más servicios pues se contrataban a otras a otras personas si tenías caballos se contrataban palafrenes si tenías varios palafrenes se contrataba un caballerizo que era el que los organizaba normalmente para en las casas de bien y tal había una mujer mayor que era al mismo tiempo la administradora de todos los bienes y se hacía como 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 y también se debía para escoltar a mujeres jóvenes cuando iban por la calle y tal para evitar que las mujeres jóvenes pues tuvieran mucho contacto con los jovenzuelos y tal y no desotar a la familia y tal y a esa mujer se le suena como el ama de llaves porque era el que tenía la que tenía las llaves no solo de él en la casa del interior y del exterior sino de los arcones que era lo importante porque normalmente las puertas de las piezas no se cerraban se dejaban abiertas de hecho si tú cerrabas las puertas de tu pieza y las cerrabas con llaves es que estabas haciendo algo ilegal de algo ahí que no quería que te viera la gente y en fin también se podrían contratar cocineros se podrían contratar pues si el señor tenía que hacer muchos desplazamientos y tal pues una serie de criados que en casa ejercían como criados y tal pero cuando salían fuera era una especie de escolta de escolta o criado que tú llevabas fuera entonces servía al señor cuando estaban fuera y ocasionalmente pues podían tener algún arma defensiva una daga una espada entonces si se metía en lío pues se suponía que tenían que proteger a su señor ¿vale? se suponía si les maltrataba mucho luego salen hay muchos relatos de esa época de sobre todo de novelas y todo eso que cuando van a atacar a no sé quién los criados salen corriendo efectivamente porque dice oh mis leales ¿por qué os va? y dice pero si a este chaval le tratas todos los días con la punta del pie ¿qué te esperas se va a jugar la vida por ti? pues no y bueno en las ciudades una cosa interesante cuando se desplazaban la gente rica los burgueses los nobles y tal pues a veces los hombres no tenían tanto problema iban andando pero si salía la mujer noble pues a veces lo que hacía era tenían en casa o se podía contratar porque eso era un servicio pero se podía contratar lo mismo que los mozos de cordel estaban lo que se llamaban las sillas de manos entonces era como un palanquín pequeño en el que se subió una persona y había pues un tipo por delante y otro por detrás que cogía las andas se las subían a los hombros y entonces llevaban a esta persona por la ciudad de 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 esa manera y se suponía que la gente que tenía mucho estatus y tal pues o si se solían mover en en silla de 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 hermano bueno otro estilo de 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 casa para gente de clase alta era lo que se llamaba el palajete o la casón esto viene de de la casa nobiliaria de la época greco-romana incluso anterior y bueno esto son anas porque en américa pues también se llevó el model es una es una casa que tiene una planta o dos plantas que se distribuye en torno a un patio principal en ese patio principal central hay un aljibe de forma que cuando llueve se va acumulando el agua de lluvia con la casa con lo cual la casa es un poco más autosuficiente en el tema de agua en ese espacio se solía poner un espacio ajardinado así bonito y tal en el que por ejemplo pues se comía en primavera en verano cuando hacía mejor tiempo y quería tener un poco más de fresco y en torno a este patio pues se articulaban las diferentes estancias o piezas en eso pudieran ser de una planta o de dos plantas y este tipo de casas pues habéis visto son tradicionales a lo mejor tenían un pequeño jardincillo delantero con un zaguán tenían una tapia para circundarlo todo en la fachada de cara a la calle donde está la puerta principal solían tener un 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 escudo labrado en piedra que era el el blasón de la familia que era una familia noble con su escudo de armas correspondiente el servicio en esta casa pues podía ser mayor aquí podía entrar ya la figura del mayordomo ¿vale? que era como la madre llave pero más pro o sea los que tenían dinero no tenían la madre llave tenían mayordomo porque ya sabéis que existía ese machismo implícito de lo que hacen las mujeres incluso lo que hacen bien como cocinar y todo eso los hombres lo hacemos mejor entonces en las casas nobles no sé qué pues no tenían una cocinera tenían un cocinero y no tenían una ama de llave tenían un mayordomo ¿sabes? que bueno eran así entonces bueno el mayordomo pues llevaba toda la administración de la casa y aquí pues sí podían tener el caballerizo podían tener un administrador que llevara las cuentas de la familia podían tener una despensa grande por lo cual necesitaban de una persona que se llamaba el despensero que es el que llevaba el inventario de todo lo que había que entraba que salía el que decidía que se compraba cuánto dinero se sacaba de la casa para comprar registraba el dinero que entraba y el dinero que salía de las compras y también se había un joven un niño o una niña pequeña y necesitaba de un preceptor pues se solía contratar a una persona externa de reconocido intelecto y tal que era el ayo o la ayo o sea era una persona mayorita pues que le enseñaba al niño pues le enseñaba pues eso modal le enseñaba a describir le enseñaba a lo que se llamaba las artes liberales la retórica la aritmética etcétera ¿no? y bueno eso se hacía de forma interna en la casa para preparar a estos chicos la gente noble de clase alta y tal lo que hacía muchas veces era algunos de sus hijos los enviaba a la corte para que sirvieran en la corte se crearan allí y bueno durante mucho tiempo ellos se desempeñaban como pajes como bueno como sirvientes de las casas reales pero luego bueno con la cercanía que tenían con los reyes etcétera pues podían obtener algún cargo o podían tener acceso a algún matrimonio así ventajoso con alguna persona de posibles o un héroe o alguna persona así relevante ¿no? y bueno tenía aquí una parte que era describiros como un palacito pero bueno vamos a hacer un poco de ello porque ya los dos tenemos sueños y vamos a entrar en el último punto que es el de la tecnología de la época bueno avances tecnológicos cosas que hay que se crean que se inventan y tal que se usaban en la época que a lo mejor no lo sabéis que son muy interesantes y os pueden romper un poco el mito de esa visión que tienen en Hispanoamérica como que que bueno que esto era un territorio atrasado y en este qué donde si es verdad la gente por las ciudades de Nuevo Cuño que no tenían un alcantarillado romano pues tiraban sus desperdicios a la calle eso es cierto pero también es cierto que existían ingenios tecnológicos hidráulicos y tal fascinantes y que eran de una tecnología muy puntera o sea era una sociedad muy extraña donde se concitaba una cosa con la otra o sea podías tener un duelo en una esquina porque una persona te había mirado mal o pasabas por la noche te podían tirar un cubo llenado de pis y de mierda que se tiraban a la calle directamente y si no tenías cuidado te caía encima porque a veces cuando lo tiraban decían agua más y otras veces no decían te lo tiraban y te estás por la calle y decías pues me acabo de duchar por cierto eso estaba prohibido en casi todas las ciudades lo cual no impedía que se siguiera haciendo efectivamente porque bueno se suponía que tú tenías que ir a unos vertederos para tirar eso pero la gente pues a veces se dan porque por ejemplo había descripciones de la ciudad de Potosí en Bolivia ya en el siglo XVII XVIII y tal y bueno tenía algunas prácticas de higiene pública bastante deficientes y había algunas plazas que eran los vertederos entonces tiraban ahí todas las basuras y decían el año de no sé qué hubo que contratar a no sé cuántos cientos de mozos y de peones y tal para que despejaran de basura la plaza de no sé qué porque los desperdicios ya tenían más altura que las casas entonces ya que había llegado un nivel que decían vamos a ver eso es un poco anticiánico y la gente que vivía en esa plaza decía oye que aquí se quedan unas ratas de medio metro que no me gustaron pelos que están mirando a mi bebé con ojos golosos por favor señor regidor quite la basura de la ploma y bueno sobre la la tecnología que había en la época bueno hay todo un desarrollo que hay que tener en cuenta como he dicho antes hay tecnología que viene del extremo que llega y se ha ya hemos hablado de ello en la tecnología naval la brújula el tae el astrolabe árabe la ballestilla etcétera o sea en cosas más del día a día eso es igual o sea todas estas técnicas hidráulicas mecánicas etcétera etcétera todo esto se van desarrollando a lo largo de los siglos es conocimiento que se va acumulando en algunos casos hay algunas cosas que se dejan de lado no es que se pierdan se dejan de lado y hay otras cosas que son más prácticas que dicen vamos a centrarnos en nuestra atención más en esto pero bueno tenéis que cerrar un poco en el mito de que en la edad media no se inventó nada que aquí fue una etapa oscura de la historia y no se inventó nada y eso no es cierto o sea en el desarrollo tecnológico mecánico hidráulico y tal en la edad media hubo un montón de avances en Europa occidental y bueno ya hemos citado por ejemplo la imprenta la imprenta que desde el siglo XV eso es una revolución ¿qué me dices Juan? No, pero es que efectivamente la imprenta por ejemplo que ahora lo vemos y nos vemos que sencillo tal pues ellos no cayeron hasta entonces y la imprenta permitió sobre todo abaratar el precio de los libros una barbaridad y fue la imprenta es la razón de que por ejemplo se popularizasen las novelas de caballerías porque pasó a ser antes era que no te podías permitir algo así bueno de vez en cuando me puedo comprar algún libro si tengo dinero claro hasta ese momento la gente que no tenía mucho dinero y tal lo que se compraba era lo que se llamaban los pliegos de cordel los pliegos de cordel pues lo hacían una serie de copistas y tal luego cuando hubo imprenta se popularizaron que fueron que fueron de imprenta eran libros por fascículos sin encuadernar entonces lo mismo que la editorial salovat o no sé qué te podías sacar una colección de fascículos de tal y si quieres tener toda la colección de tal tienes que comprarte todos los fascículos pues la época lo hacían así entonces los pliegos de cordel se llamaban así porque estaban las hojas sueltas se ataban con un cordel en el lomo y de hecho bueno pues luego ya cuando juntabas toda su colección te ibas o no un cuadernador y decías oye encuadernamelo porque ya tengo todos los fascículos entonces bueno te gastabas un dinero más y si no pues dejabas todos los pliegos atados entre sí eso normalmente se dejaba una funda de cuero o se colgaba en algún sitio y tal y bueno cuando te los querías leer pues los cogías y ya están luego tenemos que es muy importante el tema de los ingenios hidráulicos o sea que en todos los siglos de la baja edad media va a haber un desarrollo muy importante de todo lo que son los molinos de agua los sistemas de generación de energía hidráulica o sea porque incluso sistemas avanzados de bombeo claro porque con la con la energía de un molino de agua no solo sacabas agua del río sino que podían mover una vila grande que a su vez moviera una serie de ruedas dentadas que movieran otra cosa era eso un molino una fragua etcétera es un principio de mecanización muy grande fíjate lo que te dio el bombeo los primeros molinos de viento que también se inventan en esta época los molinos de viento más o menos segunda mitad del siglo XV o sea era una cosa bastante nueva en Holanda los utilizaban para bombear agua de las inundaciones en las tierras bajas que se inundaban siempre porque estaban bajo el nivel del mar y los bombeaban con molinos de viento por ejemplo efectivamente de hecho la tecnología del molino de viento va a llegar a través de esta de esta relación que hay de Flandes con Castilla van a llegar a Castilla de forma que se van a convertir en una cosa normal dentro del del paisaje de los campos de Castilla porque claro en medio del campo castellano todo plantado de cereales en secano cerca de o sea lejos de los ríos etcétera pues había problemas a la hora de de moler de de moler sí y lo que se hacieron en primera instancia pues eran molinos manuales luego molinos que que eran de tracción animal como en piratas del caribe esto que hay un burro y le van dando vueltas y tal y luego dijeron pero vamos a ver esto es una llanura que está azotada por el viento yo he ido a Flandes y he visto que hay unos molinos con una sapa y cuanto más viento hay mejor funcionan pues vamos a traerlos aquí y es lo que hicieron con Granix tú ya te digo por ejemplo aquí en España mota del cuervo es famoso porque es uno de los pocos sitios que mantiene molinos de viento funcionales todavía y ya solo quedan seis molinos creo pero en origen en mota del cuervo llegó a haber 60 a la vez pues fijaos eso nos da pie a pensar la cantidad de molinos que hacían falta para mantener la población bien efectivamente entonces eso fue un avance importantísimo entonces bueno los 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 molinos de viento bueno son la la punta del iceberg aquí hay un montón de desarrollo tecnológico tenemos por ejemplo a través de la explotación de la fuerza hidráulica el tema de los de los martinetes y de los de los martillos que empezaron a utilizarse por ejemplo en la explotación de la de las minas cuando sacaban el grandes rocas y tal y querían como dicen en 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 cuando le van a a condenar a trabajar en la compañía mirena te pasarás todo el día con un mazo convirtiendo rocas grandes en rocas pequeñas es una de las cosas fundamentales de la actividad más genera pues si tú eso lo puedes mecanizar para no tener una expresión esclavizada ahí con un martillo pues mejor y ahí fue y no solo por eso porque te resulta al final más barato y produces más efectivamente se crearon estos martinetes llegaron a Castilla por influencia centro europea sobre todo del sacro imperio y en algunas partes de Europa ya sabes que se empezaron a utilizar secretamente en algunas armerías muy insignes como las de Milán o las de Augburgo para hacer esas armaduras tan bonitas porque claro un artesano de aquí de Castilla un armero viene una armadura milanesa y dice el milanesiste le ha tenido que dar 7 millones de martillazos para que se quede así y es que no sabía que estaba usando un higiene hidráulico con un martillo pilón de forma que le ponía la plancha así y eso hacía pam 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 y luego el martillo lo hacía lo daba para darle el acabado final y más fino y más bonito pero el trabajo duro eso lo hacía el martinete entonces bueno por eso también existía mecanización también tenemos el tema de de la infraestructura los puentes los puentes los puentes de los puentes en arco arquitectura ya sabéis todo este desarrollo arquitectónico que hay durante la edad media la construcción no solo de las catedrales sino de los grandes edificios todo lo que va a haber de de desarrollo tecnológico pues creando todas estas figuras arquitectónicas tan complejas de arco de bóveda lo más importante el arbotante sin el arbotante no se pueden hacer bueno si se pueden hacer pero es como el arbotante permitía ahorrar material para hacer edificios grandes sobre todo catedrales pero también se usó para un montón de cosas en plan de ala pues apoyo aquí la piedra y con que haga una pared más fina y no tengo que poner el pedazo de roca hasta gigante por ejemplo efectivamente también empezaron a usarse las exclusas o sea si tú hacías un canal y el agua tenía dos alturas o sea hacías el canal y al final del canal el 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 había un salto de agua pues para evitar tú con una embarcación fueras y luego cayeras por una catarata ¿vale? bueno aplicaron el el principio lo mismo que hoy se aplica en el canal de Panamá y en el de Suez de las exclusas bueno aquí podríamos citar lo del Ever Given si te quedas así de perfil y tal pues ya el canal lo ha fastidiado tenía por ejemplo un importante avance de la agricultura que ya es verdad que lo usaban los romanos pero se mejoró muchísimo es una cosa tan sencilla como una trilla porque parece mentira pero en toda Europa excepto en Castilla y Nápoles casualidad no se usaba la trilla la gente la gente se paraba el grano de la paja con mayales a golpes que es la trilla como una especie de un gran trineo hecho de madera que abajo se le ponen piedras afiladas puestas cientos de piedras afiladas eso lo tira un animal que va dando vuelta sobre una era que una era es un campo con la tierra apretada para que no se mueva el polvo que se queda casi como cemento y dejan el grano el grano recién cogido con la paja en el suelo la trilla pasa por encima y de pasar por encima con el burro pues va separando el grano de la paja se ahorra tiempo eso puede hacer a más cantidad y como dicen es que los alemanes son muy inteligentes pues los alemanes no usaban trilla chúpate esa sacra imperio bueno pues sí hemos citado el ingenio mecánico o sea hidráulico los ingenios mecánicos ya sabes se complican todo este tipo de diseños tipo Leonardo da Vinci con tantas ruedas dentadas y poleas y no sé qué correas de transmisión no sé qué eso se usaba se usaba para cosas como las cecas que creaban las monedas o sitios donde se desarrollaba una actividad muy digamos protoindustrial ¿no? entonces por ejemplo más inventos de la época más o menos en este caso empezó ya en la edad media pero aquí se mejoró mucho y es la óptica todo lo que tiene que ver con lentes eso solo se daba en Europa es decir no existía en otro sitio del mundo a mí que se hubiera ocurrido voy a hacer gafas porque las gafas se inventaron porque unos señores en Italia dijeron estoy harto de no ver bien voy a coger los verilos que se han usado desde tiempo inmemorial pero que tienes que sujetar así con el dedo y voy a mejorarlo para que se adapten a diferentes tipos de concavidades y tal porque hay gente que ve peor y hay gente que ve mejor que me he fijado en el detalle entonces voy a juntar dos verilos en un marco de forma que te lo puedas poner delante de la cara y se ajuste a tus dos ojos y puedas ver y ¡oh, milagro! ya puedo ver y bueno y por ejemplo un ingenio mecánico que también se creó aquí que poca gente entiende la importancia que tuvo es el reloj mecánico o sea, el reloj de cuerda se inventó finales del siglo XV que al principio solo marcaba la hora no los minutos y eso se mejoró los minutos fue una mejora creo que de un inventor español precisamente a medida del siglo XVI que metió los minutos pero dices ¿y eso qué importancia tiene? pues porque antes solo se podía medir el tiempo con el sol y esto ya proporcionó una medida más exacta de hecho en el siglo XVI se ven como una especie de carrera en todos los consejos de las villas por ver quién se hacía con el reloj mecánico más chulo de hecho no se sabe que en la corte de Carlos V había un ingeniero italiano que se llama Gianello Torriani que aquí en España lo llamamos Juanelo Torriano aquí introducían las cosas de oídas y bueno gran parte de su fama que luego le pasaron otras cosas en su vida vino porque fue el relojero mayor del emperador Carlos y de hecho se sabe que había dos personas con el emperador que tenían cierta confianza con él y tal y que Carlos lo visitaba en su taller y se pasaba muchas horas allí hablando con ellos y haciendo las preguntas y todo eso y uno era el pintor cristiano cristiano y otro era Juanelo Torriano y a Juanelo Torriano lo que le encantaba al rey era hacer que desmontara los relojes los armazones y las ruedas y tal y que le explicaba cómo funcionaba todo y se quedaba fascinado el rey como hostia esto cómo funciona y qué tal y entonces y mostraba el gran interés por ese tipo de cosas un personaje histórico tiene sus cosas buenas sus cosas malas sus cosas interesantes sus cosas bueno un gran invento también de esta época que tiene que ver con el descubrimiento de América muchísimo es la brújula que pasa tontería pero la brújula magnética era una cosa que fuera de Europa no se usaba salvo como curiosidad por ejemplo en China se sabe que se conocía la brújula pero la usaban más como una curiosidad casi mágica pero aquí se dijo esto para los barcos mola pues sí no sé si le hemos dejado algo en el tintero Juan por ejemplo también los en el tema de esta navegación todo el tema de los astrolabios y similares que tengo aquí el cuadrante del astrolabio que es cuadrante astrolabio y brújula eso permitió la navegación ni crear el galeón ni crear tal bueno que también habría que hablar de la enorme capacidad de la navegación a vela que se hizo en esa época porque muchos países tenían embarcaciones capaces de surcar el océano pero como un galeón o un anao compármelo con un junco chino ni de coña hay una serie de inventos que los damos muy por sentados pero muy avanzados para su época un galeón era una cosa de la leche si juntas con un cuadrante un astrolabio y una brújula pues te puede llevar a cualquier sitio que es lo que pasaba que te va a cualquier sitio pues eso es bueno creo que ya hemos hecho un repaso bastante intenso bastante fuerte como siempre pasa nos hemos concentrado más en los temas del principio y luego los del final pero bueno son contingencias hemos estado aquí como cinco horas hemos hecho un programa de esos que os gustan a vosotros de estar ahí mediodía escuchando nuestras voces y bueno esperamos pues que hayáis aprendido cosas que hayáis descubierto cosas que no que no conocíais que nos hayan llamado la atención y y bueno como como siempre os digo ya un poco para terminar pues siempre nos leemos vuestros comentarios nos gustan mucho podéis dejar cualquier tipo de preguntas comentarios sugerencias lo que sea que nos lo vamos a leer como siempre en el hecho al principio gracias a Francisco García Campos por dejarnos su espacio aquí en Bermatis Podcast podéis apoyarlo a través de de Patreon ya lo sabéis si no seguís el resto de de los podcast echarles un oído o dos y porque bueno se publican cosas muy interesantes sobre la historia militar de toda la época desde la antigua hasta la más rigurosa modernidad no os perdáis tampoco la página web de Bermatis Podcast donde se suben artículos tú Juan subiste uno hace muy poquito creo sí el de las espadas puede ser uno sobre las espadas de los soldados de los tercios y ya también tengo otro de las picas otro más y otro de arcabuces que estoy haciendo ahora una serie sobre explicar las armas básicas de los tercios así muy en general como se usaban y bueno si lo queréis leer todo pues ahí estará pues eso como decimos siempre pues gracias por estar ahí gracias por seguirnos por apoyarnos por decirnos que os gusta lo que hacemos o que no y y bueno Juan como siempre te dejo que esto es despedido pues nada que paséis buenas noches o buena mañana según me estéis escuchando y nada nos vemos en la próxima pues lo que es Juan nos vemos en el próximo y ya sabéis que La Conquista es vuestro podcast sobre el descubrimiento conquista y colonización de la América Hispana La Conquista Si os ha gustado esta historia hablada podéis invitaros a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra verunartist mientras tomáis un café viendo nuestros nuevos vídeos en el canal de Youtube La Conquista La Conquista La Conquista La Conquista